Llevate tu Peugeot 208 hoy con entrega inmediata y financiación de hasta 12 millones de pesos porque esta es tu oportunidad. Entra en www.peugeotstore.com.ar para enterarte de más y disfrutar de la experiencia Peugeot. Peugeot 208, el futuro nos atrae. Son las 11 y 25, tenemos un invitado que yo pedí especialmente para el día de hoy, tenía muchas ganas de conversar con él y es el señor Néstor Frenkel. Bienvenido, ¿cómo le va? Welcome. Gracias, me va muy bien, muy bien, claro que sí. La verdad que me va muy bien. Empezando el invierno, con lluvia, bien. Sí, un lindo acá de visita, contento. Bienvenido. Este es un buen día. Un buen día. Néstor Frenkel, para los que no lo conocen, es cineasta, especializado en el género documental, ha dirigido un montón de documentales sobre los temas más diversos, tiene un sello, una mirada muy particular, son documentales muy de autor, creo yo, o sea, corrígeme si me equivoco. No, no lo corrijo nada. Pero tenés una forma de aproximarte y de elegir los temas que es muy propia y sobre todo muy inesperada. Te cae un documental de Néstor Frenkel y posta no tenés la más puta idea sobre qué va a hacer. Si pasate por el Bafis y si pasate por el especial de Mar del Plata, seguro. Algo viste. Te metiste en algo. Pero viste que hay algunas cosas que son como temas que ya son interesantes de por sí. Te voy a decir, no sé, por ejemplo, el otro día vinieron la pareja que hizo el documental de Nair Galarza y decís, bueno, es un tema que ya estuvo en las primeras planas de todos lados, está buenísimo que alguien encargue un documental, pero es un tema que ya está en la opinión pública. Lo que hace Frenkel es agarra un tema que nadie tiene la opinión, o sea, no está en ningún lado y lo convierte en tema de documental. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué hacen de enero a noviembre quienes en diciembre son Papá Noel? Es hermoso. Es hermoso, lo hice. Ah, es un recorrido de la vida de esos sujetos por, me da re curiosidad. Bueno, Cinear está, todo el año es Navidad, gratis, a un clic. ¿Todo el año es Navidad? Gracias a las políticas públicas del Instituto Nacional de Cinear. Otro que está gratis para ver en Cinear es Los Ganadores. ¿De qué se trata Los Ganadores? Los Ganadores y son entregas de premios que vos no conocés y yo tampoco conocía hasta que hice ese documental. Y que solo conoce la gente que los gana. Claro, es como un mundo paralelo, un mundillo de gente que organiza premiaciones y también son ganadores. ¿Premiadores y premiados? ¿De cosas random? No, en general es arte y comunicación, podríamos decir. Pero si te anotás, encuentran un rubro para vos. Pero está bueno porque también ves ahí, por ahí, el mismo ego que podés ver en los Oscars. Exactamente, ahí está Papá Noel. Exactamente el mismo. Exacto. Lo interesante para mí fue descubrir que no hay diferencia. Totalmente. No hay diferencia. Lo que hace el chon es descubre que gente que gana un montón de premios, que no los conoce, se pone a bulear los premios, empieza a investigar, se mete en un agujero de conejo buscando otros premios y se da cuenta que son siempre medio los mismos los que los ganan. Están siempre en las mismas fotos y de repente es un programa de radio que escuchan 10 personas y tiene 70 premios. Exactamente. Que como, ¿cuáles son estos premios? ¿Quién los entrega? ¿Cómo se entregan? Bueno, todo eso está en los ganadores. Esa es zona... Está cancelado, José Bianco. Es el uno. La verdad me parece bien. Es el uno. A priori, Leo, me parece bien. No, creo que está apagado. Está apagado, no. Bueno, José, la verdad es que vos tampoco querés que nadie te escuche. Si querés decir algo, mandáselo a alguien por el mensaje. Quería hacer un chiste de los 90, pero ya está. Menos mal que estaba apagado entonces. No, lo que voy a decir es que los pibes de ahora le dicen generador de contenido. No, un documentalista. Exactamente, pero digo, es... No, no. A lo que voy es de... Hace cine. Nace... Bueno, bueno. Está bien dicho así entonces. Pero a lo que voy es eso. Te muestran algo que vos no sabías que necesitabas ver. Ajá. Eso es verdad. Eso es cierto. Bueno, el motivo por el cual está Néstor hoy, ahora podemos seguir recorriendo los documentales porque es inagotable la charla, porque el mundo documental... Ya quiero ver los paparoles, ya lo quiero ver. También ese es cierto. ¿Vos sabés que me pasó lo mismo cuando fui a... Bueno, a New York? Cuando tuviste el privilegio, ¿no? Estuve el privilegio de viajar en este contexto. En el momento del país. A la pequeña Italia. Del Italy, Italy. Y hay... Es que es más pequeña porque se la fue comiendo el barrio chino. Realmente. Como se cae menos cuadras. Y hay un store que es de Navidad y no es un pop-up. O sea, realmente es un señor store que está todo el año y digo, ¿qué hace todo el año esto? ¿Qué es lo que hace este? Los agudos. Realmente, si venden borlas nada más, ¿cómo subsisten? Y bueno, otro documental ahí. Otro documental. Tendrías que haberlo hecho vos ahí, aprovechado el momento. El caso de las borlas. El motivo por el cual está Néstor es por el último documental que sacó, que se está dando los viernes en el Malva, que se llama Después de un Buen Día. ¿De qué va Después de un Buen Día? Después de un Buen Día es... Bueno, se ocupa de una película argentina del año 2010, una película de ficción que se llamó Un Buen Día, que fue catalogada como la peor película jamás filmada. Y eso fue en su momento. Fue un estruendoso fracaso tanto de crítica como de público, sumado a que tenía un lanzamiento ambicioso, si se quiere. Yo recuerdo ver el tráiler en los cines, siempre que iba a ver una película en ese momento, antes de que se estrene, estaba el tráiler y nos mirábamos con mis amigos que iban a hacer el tráiler y decíamos, esto es una película. Puede ser, sí. O sea, era como, era medio chocante. El tráiler se viralizó, fue trending topic antes de su estreno. Ay, quiero ver el tráiler ya. ¿Quieres ver el tráiler? Podemos poner el tráiler porque el tráiler es... No, este es el tráiler del documental mío. No, este es el documental. Habría que poner el tráiler de Un Buen Día, lo podemos poner, es un poco visual, pero es bizarro, es raro. ¿Es la peor película jamás filmada? No, para nada. No, pero así fue conocida. Así fue catalogada, pero fue un fracaso muy, muy estruendoso. Fue catalogada como la peor película de la historia. Tenía un condimento extra que era que estaba hecha por la familia del Boca, digamos, una familia muy exitosa, casi la realeza de la industria audiovisual argentina. El director es el padre de Andrea, ¿no? El director es el padre, el guionista, el alma de la película es Enrique Torres, guionista de las novelas de Andrea, más Nano, Cebollitas, Muñeca Brava, o sea, un mega... Infinidad de hits, pero en la televisión, pero en la televisión, no en el cine. En la televisión. Décadas de éxito en la televisión. Claro. Y en el paso al cine pasó algo, vayas a ver qué fue lo que pasó, que no funcionó. Y la actuación de Lucila Pollack, en ese momento... En ese momento novia de Alpachino. Novia de Alpachino, que era como el as de espada para la prensa, las notas eran... Claro, o sea, había un par de actos. Llega la película con el primer protagónico de la novia de Alpachino. A la película le va muy mal. Muy mal. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Años después, por esas cuestiones del destino, alguien la sube a YouTube, alguien la empieza a mirar, alguien dice esto es muy interesante y lo comparte con un amigo, ese amigo la pasa muy bien y lo comparte con más amigos, se genera una especie de fiebre subterránea, se empiezan a armar proyecciones públicas en bares, se empieza a juntar primero 5, 20, 200, proyecciones mensuales, fiestas de disfraces, todo eso. Y se genera un culto... ¿Pasa el famoso dio la vuelta? Es otra forma de verlo, así como una forma de verlo es la peor película, otros dicen es tan mala que es buena, yo no digo ninguna de esas cosas, pero ese dio la vuelta también se ha escuchado mucho, pero bueno... Se volvió un objeto de cultura pop. Exactamente, se volvió otro público para el que no estaba destinado a la película, la empezó a disfrutar de una manera distinta también a cómo había sido concebida esa película. ¿La película que era originalmente una comedia, un drama, un romance que era? No, es una película, es un romance, muchos la comparan con la trilogía de Linklater, después de un buen... antes del amanecer, antes del... porque básicamente es eso, es una pareja que se conoce, camina durante todo un buen día por una ciudad y se enamoran y después pasan otras cosas, también tiene un costado medio fantástico, tiene un par de sorpresas fabulosas. Perdón a la gente que está escuchando la radio, pero estamos pasando mientras tanto el trailer en pantalla, escuchémoslo un poquitito, veamos un poquitito del trailer. No se abrieron, pero llegué. No, no la pareja viviendo en un momento. Tuve mi último amor, solo que a mí no me duró para toda la vida. Uy, de verdad, flaco. Yo no te quiero, joder, estuvo muy lindo el almuerzo, pero ya está. Mejor lo cortamos acá. Ay, ya la quiero dar. Yo te enamoré ahí, que es en Long Beach. No sé. No preguntamos nada. ¿Por? Nos vamos a Las Vegas, nos casamos y pasamos el fin de semana de luna de miel. Este era el trailer que muchos vimos en ese momento y dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué están pasando este trailer pegado a una de Scorsese? Exacto. Y a una apocalíptica de Michael Bay y de mí venía esto. No pude entender si era doblada o si eran las voces de ellos. No, está doblada la voz de Aníbal, la hace Aníbal. Aníbal Silveira, el protagonista, la voz de Lucila Polak fue doblada por una locutora de dibujos animales. Voy a preguntar esto. ¿Está en inglés? No, 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 no. ¿En español? Está, pero bueno, como fue hecha, digamos, de una manera más o menos independiente, toda en exteriores, el sonido directo no terminaba de funcionar. ¿Qué me parece? Con razón. Bueno, eso se hace mucho. Eso se hace mucho. En el cine profesional se hace mucho. El tema es que se hace con un nivel de cuidado y producción enorme. Y lo hacen los propios actores. Claro. En general lo hacen los propios actores. Bueno, en este caso el protagonista sí, pero la actriz no. Estaba fuera de sincro, era la pregunta. Las voces sí. Pero el que nos está escuchando no va a entender. Pero parecía como si la voz de la persona que hablaba no coincidía con el movimiento de los labios. Eso desde ya, pero también pasa, perdón esto, cuando tenés que doblar a alguien que está haciendo un exterior, no es la misma forma de hablar como si estuviéramos en un cuartito. Cambia la intención, el volumen. Entonces queda muy trucho si no podés replicar esa emoción. Sí, por un lado eso y también la cuestión sonora de cómo suena una voz en exterior y cómo suena una voz en interior. Digamos, es complejo, requiere mucho trabajo y bueno, se hizo hasta donde se pudo o hasta donde consideraron que estaba bien. Y eso es parte de las, una más de las particularidades que tiene esta película es cómo suena. La cuestión es que esto que parece a primera vista de tan mala calidad termina generando un grupo de fanáticos. Sí, un grupo de fanáticos acérrimo que la defiende y bueno, después pasan cosas, digamos, que no las quiero contar mucho porque ahí está el documental. ¿Y tu documental en qué se enfoca? ¿En la película o en el grupo de fanáticos o en el culto? Es un poco todo. La verdad, a mí me interesó mucho la historia de una película esto, que es vista de una manera y después es vista de otra manera y es disfrutada después de algo de lo cual se dijo todo lo peor y se la burló y todo. Es reivindicada de una manera distinta, digamos. Así que me interesó eso, pero también me interesó quiénes son los que hacen, o sea, cómo es que existe una película así. ¿Quién la hizo? ¿En qué condiciones? ¿De dónde venía esta gente? Entonces, bueno, la película está fundamentalmente, es una biografía de Enrique Torres, que es el autor de Un Buen Día, es el corazón de esa película y bueno, incluye también la vida de, un poco una biografía de Aníbal Silveira, el protagonista, Andrea del Boca también, que hace una participación especial en la película y también en el documental. Un poco se cuenta un poco la historia de esa familia, cómo Enrique Torres entra en esa familia como parte de la familia y cómo se convierte en autor de telenovelas. Y después sí, el fracaso y el grupo de apreciación, por supuesto, con sus participantes, que uno es compañero de ustedes. Exactamente, y lo tenemos en el Zoom, porque donde vos pensabas que ya habías descubierto todos los freaks que podías llegar a hacer E.T., queda un poco más. Me entero de que sale una película hablando del fandom de Un Buen Día y recuerdo una discusión que tuve con E.T., ahora te saludamos, una discusión que tuve con E.T., creo que fue por escrito, no la tuvimos en persona, en la que no me acuerdo por qué salió la mención a Un Buen Día. Yo no sabía que existía tu documental, todavía no había salido y yo no sabía que lo estabas haciendo. Y yo recordé cuando vi Un Buen Día en su momento, en plan consumo 100% irónico, riéndome de que me parecía una poronga. Y E.T. fue como bastante, fue tan duro en su opinión, diciendo como, no, de ninguna manera, no es una poronga, esta película es de culto, es un objeto interesante, cultural, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que nos quedó esa discusión pendiente y nunca la tuvimos en persona. Después me entero que sale esta película, digo, esta discusión la tenemos que tener al aire. ¿Cómo estás, E.T.? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Harry, qué suerte que uses anteojos, porque la verdad que sos un ciego, chabón. Un ciego que no puede ver la realidad, boludo. ¿Me podés explicar desde tu lugar cuál es el culto a Un Buen Día? ¿En qué se basa? Mirá, Un Buen Día, Un Buen Día, para mí, me va a poner medio conceptual falopa. Ponete serio, ponete serio. Pero Un Buen Día es una obra imperfecta. Y en su imperfección es como que te dan un cubo Rubik desarmado, ¿entendés? Vos cuando terminás de ver la película, vos querés ir para atrás y rearmar el cubo Rubik. Y donde hay vacíos, que uno diría está mal escrita, tiene vacíos, tiene saltos arbitrarios, cosas que están mal hechas. Si vos te metés en el flash de Un Buen Día, la podés tratar de rellenar con ese concepto y convertir la obra a darle otras capas de lectura. Porque la película es a la vez muy llana, porque son dos personas charlando, pero al final, en los últimos 15 minutos, es como que un gato camina por el teclado y mete 36 plot twists juntos. De todo tipo, de todo tipo, que te deja cuando termina la película, es como, te quedás como, what the fuck. Entonces tenés que volver a verla, en esa volver a verla, le hacés relecturas. Y nada, la obra es lo que el público hace con ella, qué sé yo, la Yoconda es una poronga. Si la ponés a una persona con otros 10 cuadros, capaz no te dice, no, es el peor de todos. Pero lo que la sociedad hace después con esa obra, es lo que le da su aura. Y ti, la Yoconda es una poronga. Me gusta, no me acuerdo cómo se llama el efecto ese del que siempre metés a Hitler en las discusiones, ¿te acordás? Pero lo hiciste con la Yoconda, es como, comparaste Un Buen Día con la Yoconda, entonces lo convertiste en un argumento. Me gusta, es un buen truco discursivo, pero yo te pregunto, vos enumerás un montón de cosas que en una película normal, en la que no se haya generado este culto, dirías, esto hace que una película sea mala. Una película que tiene desorden narrativo, 27 plot y todo desordenado, no se entiende, tenés que ir para atrás para entenderla porque como se convierte en un ejercicio casi de, te divierte hacerlo como si tuvieras resolvido un puzzle, pero la película en sí, si no fuera esta, dirías, es mala si tiene todo esto. Con esta no decís que es mala, ¿por qué? No, porque yo no digo que es mala porque para mí lo que tiene, para mí la palabra que utilicé que es, es imperfecta, es, tiene cosas que, no, no, hay cosas que están hechas para que sean, hay comida, hay comida ultraprocesada del arte que te dan en la boca y te dicen, esto es esto y nada más que esto, disfrutalo y ya está. Esto no es Transformer 5, la leyenda del robot gigante. Sí, pero con esas películas no se arma un culto, ni un clásico, ni nada, con esas películas no pasa nada, son masticables, se tragaron y se terminaron. Claro, ¿y por qué es? Porque un buen día te da algo que vos cuando terminás te genera algo, te genera un impacto. Entonces, mirá, yo te voy a citar esto, Kandinsky decía que una obra... Me encanta, me encanta lo que estás haciendo, me encanta. Verá, verdad, Kandinsky decía que una obra es lo que el público hace con ella en el tiempo y espacio en el que es concebido, ¿sí? Un buen día aparece en una época donde las redes sociales y las ganas de juntarse a charlar sobre cosas y generar comunidades a partir de elementos están en furor. De hecho, el grupo de apreciación de un buen día, del cual soy parte y miembro importantísimo... Autodefinido e importantísimo. Sobre todo el más humilde. Se formó en Facebook a full, en la época de Facebook, a full páginas de apreciación de cosas. Y entonces, o sea, K es justo perfecto en su época. Es una lectura de época perfecta, un buen día. Es todo lo que necesita una comunidad para poder construir significados y teorías y arquetipos y un montón de cosas alrededor de ella. Y poder charlar y crear comunidad alrededor de eso. Entonces, es perfecta. Es perfecta en su tiempo y forma en la que es concebida. Si hubiese salido en el 83, no hubiese generado lo mismo. Dejame que le pregunte a Néstor, entonces, ¿cómo entraste vos al documental y cómo saliste con respecto a la película? ¿Con respecto a la película? ¿La habías visto antes en su momento? No. Entré sin conocerla. Yo no conocía la película. O sea, vos te enterás primero del fandom y después ves la película. Claro. En su momento sí, cuando el tráiler fue trending topic, creo que lo vi, pero me pasó medio de costado. No me enganchó, no me metí en ese mundillo, ni en ese consumo, ni en ese juego. Después me enteré del fandom y me enteré de todo lo que fue pasando con el fandom y dije, bueno, acá hay una historia interesante, digamos, por todo lo que fue sucediendo. Y bueno, a partir de esa historia interesante y todo lo que me proponía esa historia, más todos los elementos que traía, esta familia, los objetos audiovisuales que traía, todo lo que el grupo generaba, toda una discusión posible sobre cómo consumimos el arte, que acá E.T. la conceptualizó muy bien. La película no es tan conceptual, sino la película es más narrativa. Pero E.T. en un momento dice algo así como que un buen día es la capilla sixtina del cine. Eso quedó en el armado de la película. Tomá. Sí, sí, sí. Tranquila. Las comparaciones son tranquilos. No anda con chiquitas el hombre. Pero está bien, digo, porque en el caso me divierte charlar esto con E.T. porque sé que tiene la capacidad de convertir todo eso que podría parecer chamuyo en una idea que tiene sentido. Pero tiene sentido. Que es algo que un buen día no hace. Pero pará, la capilla sixtina es la poronga más grande que he visto, llegando con toda la ilusión de ver algo increíble y me pareció malísimo. ¿A eso te referías? No, no, es malísimo, muchachos. Mirás para arriba, es un dibujito en un techo alejado. Un dibujito en un techo alejado. Por las dudas aclaro que está hablando el chabón del clima. No, no, pero en serio. Tío, la capilla sixtina es lo que más te defrauda de todo Roma. Por lejos. No coincido en lo más mínimo. Por lejos. Está hablando José Bianco, no pasa nada. Por lejos. Es una opinión de autor. ¿Puedo preguntar algo? Porque justamente esto es la mirada del documentalista ante esto y quilombo. Sí. ¿No? Eso es interesante. ¿Cómo vos reflejas algo en el cual, qué? ¿Tenés que sacar una conclusión o no? ¿Dónde te paras vos? No, yo no quiero llegar a una conclusión. Yo cuento una historia y me dejo sorprender por todo lo que voy encontrando. Por eso, busco quizás razones o motivos. ¿Cómo es que esta película existe? Digamos, mi búsqueda es esa. ¿Y cómo es? Bueno, conociendo a la gente que la hizo. Conociendo a la gente que la hizo y contando su historia, puedo llegar a entender por qué sucede un objeto único, un ovni en el mundo que es ese. Pero para esto es algo que puede servir para los oyentes que estén mirando esto, que no hacen documentales, pero que sí consumen cultura y que estamos en una época muy, ya sé que hay una discusión sobre si existe o no existe el consumo irónico, es todo consumo o lo que sea. Pero pongámonos de acuerdo un segundo, digamos consumo irónico para entender que estamos hablando del consumo de las cosas que uno ve, no porque sean sublimes o le gusten, sino porque quiere reírse de ellas. Entendiendo que es un concepto que está mal, no importa, pero solo para ponernos de acuerdo. ¿Cómo haces para algo que es tan víctima de, entre mil comillas, consumo irónico, verlo sin prejuicios? Pensando en eso, todos dicen que pueden aproximarse a obras de arte o cultura. Bueno, los prejuicios siempre están y es un ejercicio interesante también liberarse lo más posible. ¿Cómo que me digas chico del clima a mí, por ejemplo? Eso es un juicio. Anotó, anotó. Eso es un juicio, no un prejuicio. Gol de José. El chabón del clima. No, no, el señor documentalista. El chico del clima interrumpiendo al señor documentalista. Esto no puede ser. Escúchame. Esto quería decir que, primero, acá alguien en el chat dice, hoy nos trajeron al iti crítico intelectual. Viste que a veces toca un iti loco, un iti condiado. Y esto quiero preguntar, ¿no es consumo irónico? O sea, vos podés ser fan de la película, pero la forma en la que la consumís es cagándote un poco de risa de la vuelta que da. Y digo, y sos fanático igual, solamente que la consumís así. O realmente hay un fanatismo de decir, qué pieza brillante. ¿Cómo es? Y cada uno, eso habita en cada uno. Yo soy de, digo, en esta discusión que queríamos zanjar, pero a la que estamos volviendo, yo creo que el consumo irónico, sí, en un punto no existe. Que es una defensa que uno pone porque cree que está por encima, se pone por encima de la obra. O sea, si te gusta, si te interesa, si te mueve algo, si te da ganas de volver a verla, si te da ganas de compartirla, te gustó. Pero pará, porque la ves y a mí me pasó, ponele, Bimbo y Noé Custodio tienen su ciclo que se llama Madre. Proyectan películas de terror en lugares random. La otra vez en el cementerio... En el británico. En el británico. Y proyectaron Las Guachas, que es un film erótico. Conozco, conozco. Bueno, yo nunca lo había visto. Y Bimbo me sorprendió porque se sentó atrás mío y sabía las frases. Le digo, ¿cuántas veces viste esta película? Me dice, millones. Es que hay gente que vive en México. Yo vi un buen día más de 60 veces. Pero la forma en que la veían era como, no puedo creer lo que estoy viendo. No es que... Pero el arte es eso. El arte es un objeto que uno produce, tira en el mundo y después cobra otro significado. Digamos, es muy vieja la frase, ¿no? Cuando uno termina una obra es parte del mundo y deja de ser de uno. Y yo creo que es así. ¿Y ti quería agregar algo? Digamos, más allá de... Digo, vamos a ponernos en iti intelectual. El arte es más importante que los artistas, digamos. Más allá de con qué intención fue hecho algo. Si vos hiciste algo, pusiste algo tuyo verdadero y eso genera emociones y genera que hoy estemos acá, un, dos, tres, cuatro, cinco. Hablando de eso, 15 años después. Bueno, es algo. Dejó una huella, es lo que uno comunicó algo, transmitió algo, sigue transmitiendo, sigue generando... Aunque no haya sido intencional. Un fanfilm, proyecciones. Entonces, bueno, el consumo irónico para mí es el hijo del placer culposo. ¿Es placer? Es placer. Y yo, digo, aspiro a que el placer no me dé culpa. Digo, si me da placer, que no me dé culpa. Las películas malas son las que se olvidan. Las películas malas son las que no dan ganas de compartir. ¿Acaso la vergüenza ajena es prima de esa familia? También, obvio. Hay todo un cuñado, primo segundo. Es vergüenza tuya, eres vos el que tiene vergüenza. Claro. Hay alguien que le explique a Iti qué es la vergüenza. No, no, es que Iti... Estamos manteniendo esta discusión lejos del agravio personal. Por favor. Sí, adelante. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, el niño documentalista. Una obra, una vez que sale de las manos del artista, pertenece a su público. Y en este caso, el público hizo crecer la obra exponencialmente. Y te voy a citar la frase que dicen en Birdman. Una cosa es una cosa y no lo que se diga de esa cosa. Un buen día es una película que quiso hacer una persona que escribió y que dijo quiero que llegue a la mayor cantidad de gente posible esta película y que la flasheen con esta historia que hice desde el corazón. Y eso es lo que pasa con la película. Entonces, punto final. Consumo irónico. Mis dos huevos. O sea, es un peliculón. Me gusta que conservamos el nivel de la discusión. Está en la misma línea de la yo con dos una por una. Es un peliculón que escribió una persona a quien tuve el gusto de conocer, Quique Torres, varias veces. Y que la escribió con todo el corazón del mundo. Y yo creo que eso hace que la obra tenga un exceso de corazón que te genera una empatía. Vos la ves y decís, esta obra, no va a pasar algo en el video. No es Transformers 16, los Transformers hacen el 69. Bueno, tenés algo personal con Transformers. También digamos que le estás dando a la gente de los Transformers y que también tiene su fandom. Tranquilo, Michael Bay. Los niños van vestidos de Bumblebee a los parques de diversión. No, pero es cierto que estás comparando una película con un presupuesto casi ilimitado y con una fórmula de cómo está hecha, que es cómo está hecha para encajar en un sistema que vos ya sabés que esas películas funcionan bien y que la gente las va a ver y no hay mucho que discutir ni entender, con algo que es una pieza única. O sea, es verdad que más allá de que te guste o no te guste, Un Buen Día es una pieza única. Un Buen Día es una pieza única. Es un señor de 90 años en la Bond Street. Es una particularidad en todo aspecto que te llama la atención y que la querés ver y acercarte y decir, ¿qué es esto? Hablame de vos, contame más sobre tu universo. Quiero conocerte fondo. Y así es como la gente la vive y la afecta y te emociona. Y hay un chabón que viajó allá, o una mina no me acuerdo ahora, viajó allá y hizo en el Google Maps el recorrido que hacen ellos durante toda la película caminando y refilmamos toda la película. Hicimos un fanfilm donde repartimos minutos y segundos y está todo en YouTube. La refilmamos entera, cada quien en su casa, haciendo tres, cuatro escenas. O sea, generó un movimiento humano gigantesco y eso es lo que en definitiva construye la obra. Como supongo. Lo que terminó pasando con el público. Claro. Bueno, gracias Iti. Que tenía ganas de tener este debate al aire y con Néstor presente. Muchas gracias. Muy sólido Iti. Ahora te despedimos, te mandamos un beso enorme, te queremos mucho. Eso es Iti. Ahora seguimos charlando con Néstor un toque de otros documentales o documentales en general. Un Buen Día se está, perdón, después de Un Buen Día se está proyectando en el Malva. ¿Alguna funciones o todas las funciones son con Un Buen Día antes? En el Malva es hoy viernes, es a las 8 de la noche, Un Buen Día, la película original, en 35 milímetros, los rollos rescatados por el grupo de apreciación. Perdón, y mirá si habrá pasado algo en la película que se ve en el Malva. Exactamente. Es un cine con una curaduría muy fina. Y se está llenando. A las 8 de la noche, Un Buen Día, a las 10 de la noche, Después de Un Buen Día. O sea, se puede hacer el doble programa. Se puede hacer el doble programa. Y los sábados se está dando en el San Martín. Perfecto. A las 10 de la noche, Después de Un Buen Día, y a las 8 de la noche y en otros horarios rotativos, una retrospectiva. Y recién me contaste una primicia fuera del aire de que va a existir una función con triple. Exacto. Se está organizando, no está la fecha definida, pero en julio, en el San Martín, se va a hacer una jornada triple, que es como la experiencia extrema. Que se dan Un Buen Día y Después de Un Buen Día. Y en el medio, la película de la que recién en velocidad habló Iti, que es Un Buen Día, el fan film. El fan film es la película re hecha por la gente. Se dividieron la película en minutos, como acaba de decir el compañero Iti. Y que actúa en alguna escena. Y muchos otros. Y hay de todos. Una mezcla de actores con animación. Animación 2D, 3D, muñecos, perros. Cada uno interpretó la escena como quiso y armaron una película de nuevo. Así que en julio se va a hacer esa jornada triple, que bueno, la experiencia extrema. Y si se quedaron con ganas de ver alguno de los documentales de Néstor, que son increíbles, hay una retrospectiva que se está haciendo en el Centro Cultural de San Martín, que dura hasta... Dura hasta fin de mes. Algunas películas ya pasaron. Mañana sábado se da Los Visionadores, que incluye escenas de las guachas. Ah, sí. Aprovecha para venderla, de contar de qué va más o menos. Incluye Mialo. ¿Qué es Mialo? Mialo. Tenés que volver a verla. Si no te acordás Mialo, tenés que volver a ver las guachas. Para no... Es ese momento. Ese. Ay, espera. Porque las guachas me hackeó el cerebro en muchas oportunidades. Quedé como... ¿Qué carajo estoy viendo? Bueno. Es alucinante. Los Visionadores es una historia sobre dos jóvenes, una especie de ficción y documental. Dos jóvenes que se envician viendo las guachas y muchas otras películas policiales, fundamentalmente policiales. Vamos. Y ahí están. Ahí está, ¿ves? Está Damián Dreyse. Amo que haya capas de café. Damián Dreyse, que se la voz en off. Ahí está. Santiago Calori. Carlos Calori es uno de los dos visionadores y van mirando. Esa se da Bustamante arriba de una moto, Katia Alemán teniendo un orgasmo, Camila Pericé, Rani contra Romano, droga, un niño tomando poxirrano. Uy, Dios. O sea, son dos que se obsesionan con películas específicas. ¿Cómo? Son dos que se obsesionan con películas específicas. Policiales de denuncia y se van volviendo locos y tienen un recorrido similar al de estos protagonistas. Digamos, se vuelven como adictos a eso y se ponen en peligro. ¿Eso es mañana y es todos los días? ¿Se da una? ¿Cómo es? ¿Qué días? Se está dando los jueves, los sábados antes de Después de un Buen Día también se da una y los domingos también. Perfecto. Ayer, el miércoles, esta semana se dio el Amateur, el sábado se da Los Visionadores antes de Después de un Buen Día en el San Martín y el domingo se da El Mercado, que es una sobre la historia del edificio de Labasto. También mencionamos El Gran Simulador, película espectacular con el gran René Rabanne. Sí, excelente. Y mi favorita personal, Buscando a Reynolds. También, la primera fue. Esa fue el primer documental. Una película sobre la banda más extraña que ha dado la música argentina. Probablemente, sí. La banda liderada por Miguel Tomasín, un baterista con síndrome de Down, que lejos de ser una mala banda o de ser un producto como deficitario, es como una pieza de arte conceptual rarísima, única, completamente única. Completamente única, sí, sí, sí. Con un recorrido global, viral, antes de que exista lo viral. Digamos, una banda de los 90 que tenía mil fans acá, otros mil fans en Noruega y otros mil fans en Egipto. Gente que hacía recitales para macetas, por ejemplo, recitales para plantas. Exactamente. Puede una más. Gente que sacaba discos vacíos. Discos vacíos, claro. Me acuerdo, hace 20 años cuando la estrené, me llamaron acá, Perros de la Calle, porque tenían un abogado en la mesa y estaba muy preocupado por el tema del disco vacío. Decía, les van a hacer un juicio, no pueden vender un disco vacío. Mirá, eso debe haber sido hace 20 años. 20 años, claro. 2004. Esa abogada debía ser Mannix, supongo yo. Me acuerdo, fue por teléfono y me acuerdo que estaba el abogado diciendo, ¿cómo es esto del disco vacío? Y yo le trataba de decir, es un disco conceptual, es una obra de arte conceptual, pero que era verdad, porque las grandes cadenas discográficas no habían aceptado vender ese disco porque justamente por el costado legal. Exacto. Yo tengo una, pero podés ser una más. ¿Dónde hay un documental? ¿Cómo te das cuenta que esta historia da para un documental, para un corto? ¿Cómo te das cuenta de eso? Y un poco son varias cosas, pero creo que el punto fundamental es no terminar de entender algo, tener ganas de conocer algo, tener ganas de, no de llegar a una conclusión, pero buscarla y en esa falsa búsqueda está el documental, digamos, en ese acercarse a algo que no termino de entender. Y eso, sin el ánimo de realmente terminar de entenderlo para concluir. Lo que nunca hago o nunca hice todavía es como, bueno, quiero explicar esto, ya lo sé, ya lo entiendo y te lo quiero contar. Que es por ahí algo que solemos ver los documentales en las plataformas más conocidas. Claro, esto es el dinero, esto es el trabajo. Que no está mal también, No, es otro tipo de trabajo. Hacés un documental sobre la historia de la civilización, no sé qué, y está bien, contás una historia que es... Es que el documental es una bolsa gigante donde hay gente que hace diarios personales. No, pero tú tienes una cosa arriesgada que está buena para mí, que es la forma en la que te aproximás a los temas, que es lo que hace que un documental sobre un buen día sea interesante y no sea obvio, no sea un chabón riéndose de una película que originalmente fue considerada mala. Es que tenés una forma de aproximarte medio como tierna a los objetos, me parece. O sea, la gente con la que charlas, siempre está al borde. O sea, como que la decisión de burlarte queda en el espectador. Antes hablábamos de los ganadores. Vos te podés burlar de estos chantas que se regalan premios entre sí. Decir como esto, falofo. Pero la forma en la que vos te metés en el tema no es esa. Bueno, yo aspiro a que no lo sea. Mucha gente lo ve así y me acusan de ser cruel, salvaje y que me burlo. Para mí esto es lo contrario. Para mí también. Qué locas esas dos visiones tan opuestas. Pero a mí me interesa también dejar ese espacio para que el que mira se haga esa pregunta. Si el que está mirando la película se hace la pregunta si yo soy una mala persona y todo eso, le suma una capa más de sentido al documental y te hace pensar, te hace dar una vuelta más de pensamiento y para mí eso suma. Me pongo en riesgo yo, pero está bien, me divierte y es entretenido también porque se notan los que son muy ñoños, ¿viste? El que se puso en riesgo fue Quique Torres que sacó Un Buen Día y Néstor Frenkel ahora tiene después de Un Buen Día el documental sobre todo lo que pasó con esa película después de su fracaso en el estreno, digamos, todo el culto que se armó y cómo un público redefinió una obra de arte y la convirtió en otra cosa completamente distinta a la que habían pensado sus creadores. Qué lindo recorrido ese también, ¿no? Es hermoso. Hacer algo con mucha pasión que no funcione y después de mucho tiempo que dé frutos de manera inesperada. Bueno, si ven el documental y conozcan a Quique Torres y van a ver qué clase de persona genera una cosa así. Es para un documental aparte, ¿no, Quique? Es único. Quique Paros va a hacer otro documental sobre él solo, creo, ¿no? Podría haber sido, la verdad que es este, ya es este, el documental sobre Quique Torres porque, nada, te enamoras de ese tipo. Muchas gracias, Néstor. A ustedes, por favor. Un placer. Néstor Frenkel con nosotros. Somos la radio que ves en todo el mundo. En Santander, tenemos un seguro para cuidar cada una de las cosas que tanto querés. Tu casa, tu familia, tu auto, tu negocio. Desde tu app o acercándote a cualquiera de nuestras sucursales, vas a poder cotizar y contratar un seguro a tu medida con las mejores compañías del mercado. Asegurate en Santander. Tus cosas, tu seguro. Conocé más en santander.com.ar barra seguros. Cartera de consumo sujeto a condiciones de contratación agente de instructorio. Banco Santander Argentina S.A. Inscripto a una superintendencia de seguros de la nación número 139. Para consultas y reclamos llamar 080666-8400 www.argentina.gov.ar Barra SSN Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su interacción accionaria. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3 Bahiano, bienvenido. ¡Bahiano! Gracias, Bahiano, por venir. Un placer. En el momento de máxima popularidad, el guoyo era como... Era un ADN. Le preguntamos a Maravilla Martínez cuántas veces te dicen salí de ahí Maravilla se le transformó acá y dice todos los días me dicen como se enajenó. ¿Llegó a volverte loco el guoyo? No, no, para mí es... No, uno logra como lea EAPP, ¿viste? De Carritos Verdad. Uno logra una identidad, una huella que no es fácil. Era el ADN, era un sello, una marca registrada, pero también era un meme. Y el Mojoy también era un ADN. ¡El Mojoy! Un complicado y aturdido Así me levanté No era con lo que contaba Un día de suerte Todo pasa Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro y Juan Ferrari Lunes a viernes 13 a 17 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Cuando se trata de cuidar a los que más querés busca dar el 100%. Hacelo con Ayudín ya que lográs 100% de limpieza efectiva más desinfección. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín. Llevas la lavandina número uno de Argentina. Lea atentamente el rótulo. Vas en Ilsen en el Q Retail Index Lavandinas Abril 2023. Andes Origen Le trae una novedad ¿De veras cuál? Comprando dos rubias La segunda a la mitad En Desorigen, ¿no? La segunda a la mitad Te dije En Desorigen, ¿no? La segunda a la mitad Champán Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Protegé tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros Todo tiene solución Ponerle Plavicón El mejor plan es venir al cine y en Cinépolis pensamos en vos Todos los días un descuento a tu medida Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2 Con todos los medios de pago Conocé todas las promociones que tenemos para vos en Cinépolis.com.ar Cinépolis piensa en vos ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Escuchá lo que limpia Sifultrabrillo limpia madera tu celu cuero metal y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo mucho más que limpio BBVA presenta Esperando la carroza Yo hago puchero Ellos de puchero Yo hago ravioles ¡Qué país! Esperando la carroza Hoy 19 y 21 a 30 horas Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas en interés Entradas en venta en Ticketek y en la boletería del Broadway Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON de Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Nos ves Nos escuchas Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Cuando abrís un paquete de yerba buenas y santas enseguida lo natural se nota es inmediato se nota el cedrón la menta el burrito ahí están y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico no te hagas drama porque las hierbas reales también se sienten al tomar Buenas y santas es pura yerba hierbas y nada más yerba mate buenas y santas lo natural se nota Para hacer un guiso riquísimo nivel nona no puede faltar un caldo nor dale animate metele magia metele nor Caldos de verduras deshidratados seguir preparación de acuerdo a modo de uso Abra Calabra Patas de Cabra Sumergite en el asombroso mundo de la magia con Revista Genios 14 entregas con 50 trucos para sorprender a grandes y chicos Cuerdas mágicas naipes cambiantes bolas que desaparecen y mucho más Ya está en tu kiosco la primera entrega para empezar a armar tu kit de magia genios ¿Sabías que Pax Assistance es la asistencia al viajero con atención 24 horas por Whatsapp en 190 países? Encontrala en paxassistance.com Viaja en paz Viaja con Pax Ay como disfruto mi Canon En mi Canon me siento feliz Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es disfrutar Canon es mi colchón Punto Caramelo Julieta Pink Sol Rosales Juli Shulkin Sábados 10 a 13 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com Punto Caramelo Somos la radio que ves Es todo, todo lo que quiero En YPF desarrollamos el Ionauro Un lubricante premium con tecnología en evolución constante Hay uno específico para tu auto Porque aunque no puedas cuidar todo podés cuidar lo más importante El motor El Ionauro Probalo en tu próximo cambio de aceite Algunos dicen que la cerveza sin alcohol no es cerveza Entonces si estás brindando con tus amigos mientras tomás una estela artoa sin alcohol ¿Realmente estás brindando? Claro que sí Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real pero lo es Nueva Estela 00 El mismo sabor sin alcohol Cerveza sin alcohol sugerimos ser consumida solo por mayores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Acá, allá y en todas partes Si recorres la Argentina Acá está con vos En Perros de la Calle hacemos kilómetros junto al Automóvil Club Argentino y te contamos dónde podés hacer esa escapada que se merecen vos y tu familia Y tu auto, claro Acá La protección que tu auto necesita ¿Sabías que contratando el seguro de tu auto a través de Automóvil Club Argentino tenés kilometraje ilimitado en el auxilio mecánico? Llama y asóciate al 0800-555-6200 y seguilo en sus redes arroba Automóvil Club Are Y saludamos de la mano del Automóvil Club al señor José Bianco ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien querido Lo voy a llevar a uno de los lugares más lindos que tiene la Argentina y el mundo que justamente es la ruta de los Siete Lagos que comienza en Villa Langostura o en San Martín de los Andes y yendo de norte a sur o de sur a norte pueden unir dos puntos donde el ACA tiene estaciones de servicio que son icónicas porque uno piensa en Villa Langostura y sabe que ahí cuando pega la curva después de haber cruzado el pueblo de Villa Langostura que está en un lugar hermoso está el ACA y a partir de ahí empieza repito lo que para mí es casi un parque temático porque esa ruta ahora asfaltada es un sinfín de curvas contra curvas con nieve es increíble en verano es tremendo los colores turquesa de los lagos como el correntoso el espejo vas cruzando y vas parando cada cinco minutos a sacarte fotos a filmar siempre con cuidado porque es parte del parque nacional es muy linda para hacer en motos ni hablar o sea el dron sale volando solo si pudiera porque hay muchos lugares donde no se puede pero hoy no vamos a disfrutar de por ejemplo el camping del ACA en San Martín de los Andes que es otro lugar que cualquiera que fue mochilero soñó con estar sino que vamos a hablar de los dramas que está generando la nieve que después de que pasen van a ser seguramente dulces porque es nieve que se va a aprovechar para esquiar por ejemplo en el Cerro Chapelco en el Vallo mismo en Bariloche en Catedral pero ahora está generando cortes de ruta gente aislada rescates por parte de gendarmería se fue de las manos sí y algo lamentablemente muy previsible porque si vos me preguntabas hace una semana yo te decía se vienen cortes de ruta se vienen problemas en el aeropuerto Bariloche se vienen pero evidentemente algo está fallando porque a pesar de que meteorológicamente se puede advertir estamos viendo que han quedado colectivos fuera de las rutas por ejemplo de Chubut de Santa Cruz de Río Negro de Neuquén es decir cada uno de los lugares donde meteorológicamente se avisó que iba a haber drama bueno algo falló terminó fallando entonces le dice esa última milla donde el mensaje no le termina llegando a aquel que después termina sufriendo el inconveniente ahora con cosas como estas como un fenómeno que son imparables digamos que no es que podés hacer algo para que no suceda ¿qué tipo de cosas se deberían qué tipo de medidas se deberían tomar evacuar porque no porque no podés parar la nieve yo pensaba y lo decía de una manera no por criminalizar la protesta o por ir en contra de los reclamos pero muchas veces un piquete te corta un país en dos acá había que cortar las rutas de la manera a veces tan eficiente como se logra con ese tipo de protestas que uno creería que no es tan tan organizada como la gente de la vialidad nacional entonces en algunos lugares lo que tenés que hacer es que la gente no acceda a ese sector no tenés que permitir que la gente se mande en las rutas y ahora vamos a abrir un montón de pestañas y un montón de solapas porque hay situaciones de todo tipo pero un colectivo no puede quedar varado en una ruta toda la noche con gente adentro ¿las compañías de colectivos tienen alguien que las asesore meteorológicamente? a veces ni las de aviones mirá lo que te estoy diciendo digo meteorológicamente los los meteorólogos no abundamos y se han hecho viajes a la Antártida con gente que nunca estuvo en una facultad estudiando meteorología imaginate una compañía local de viajes de ómnibus de colectivos la respuesta es no de hecho la respuesta está en las imágenes que estamos viendo que el que no nos está viendo los cuentos son colectivos con gente varada al costado de la ruta caída o sea la fuente es el servicio meteorológico nacional lo mismo que puede acceder cualquier ciudadano que se mete ve el pronóstico y dice bueno va a nevar y en función de eso tomas decisión bueno hay una palabra que no usamos mucho en Argentina que es protocolo vos tenés una información meteorológica pasa que quedó demonizada porque durante un tiempo la usamos demasiado yo creo que sí y que espero que haya servido para salvarnos la vida muchos de nosotros nuestros familiares pero hay que aplicarlo y sobre todo ante emergencias en este caso la primera etapa es la parte meteorológica lo avisamos una semana antes porque era un enorme sistema de mal tiempo que de hecho si querés viene como seguidilla de lo que viene pasando en Chile hace 20 días con las lluvias torrenciales los problemas es una condición particular que se extendió 20 días y que ahora está a punto de terminar que hacía previsible todo a partir de ahí cada una de las actividades tienen que ir adecuándose a lo que indica una alerta naranja de nieve es decir no es una pavada pero después están cómo responden las rutas es decir que te caigan 20 centímetros de nieve puede no ser un problema meteorológicamente hablando pero sí para las rutas o sea la parte vial se complica si se congela una ruta entonces ahí empiezan a solaparse medidas que se tienen que tomar en conjunto para evitar esto las imágenes que estamos viendo que haya que salir con un tanque de guerra a rescatar gente que lleva 26 horas rodeado de nieve sin nafta sin agua o sea volvemos para la prehistoria autos varados bueno y acá cada uno te dice no pero nosotros si trabajamos para evitar que esto pase claro sí nosotros vamos a evitar los momentos en los que esa ayuda no llegó los momentos en los que las rutas no se cortaron Chubut por ejemplo tuvo muchos casos muy cerca de Comodoro Rivadavia Santa Cruz en la previa supimos e informamos que iban a cortar las rutas como la 40 por ejemplo Mendoza ya cortó el acceso a las leñas que Mendoza hoy es lo más importante en cuanto a caída de nieve y ya se sabe que no vas a poder llegar hoy a las leñas querés ir a esquiar con esta nieve no se puede porque hay dos metros y medio de nieve en la leña claro no vas a poder esquiar por más que llegues no va a haber nada 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 abierto nadie trabajando es realmente complicado y es un fin de semana extra largo así que fue grave no se respondió a la altura y no quiero herir susceptibilidades sobre todo la gente que estuvo trabajando y dándolo todo para que esto no pase lamentablemente hoy no se va a notar ese trabajo que como decimos siempre Defensa Civil tiene un trabajo ingrato cuando sale bien no se nota cuando sale mal hablamos de esto esto es inusual o pasa seguido es una nevada rara porque es con viento no de la montaña que es lo que generalmente en la Patagonia el viento viene del oeste entonces tener lluvia en Chile nieve bien pegado a la cordillera y desierto patagónico pero esta vez es como que el aire viene desde el Atlántico viento del este algo que no pasa muy seguido pero que te explica nevadas desde Comodoro Rivadavia donde los autitos eran chocadores bajando por las calles colectivos derrapando digo podría haber sido mucho peor ah estaba congelado el asfalto si nevado todo y congelado colectivos cuesta abajo ciudades competientes fue un lío fue un caos no es común una vez al año dos veces al año podés tener este tipo de situaciones fue muy extensa y muy fuerte y eso hizo que lamentablemente no se responda pero bueno ya sabés un montón de cosas tenés que hacer antes de salir a la ruta una es fijarte dónde están las estaciones de servicio acá la otra es mirar el pronóstico y la otra hablar con la gente de Vialidad Nacional que de paso te digo empezaron a aparecer las quejas de falta de personal que no tiene la misma cantidad de gente que antes bueno no lo sé a fondo lo que está claro que en muchos lugares se falló y probablemente tenga que ver con esto y otra cosa que puede ver es hacer lo que yo no hice antes de salir a la ruta hace un par de días que es llamarlo a José Vianco y decirle maestro cómo está la ruta en Córdoba porque me pasó que salí la niebla muy temprano a la mañana estaba bárbaro salí de Agua de Oro que queda como al norte del aeropuerto de Córdoba me dolió no haberte avisado porque yo te debía decir tenés un día espectacular sí cuando la niebla se rompa pero claro es lo malo de los días buenos el día que tuve lo tuve bueno el problema es que al día siguiente muy temprano a la mañana salí para el aeropuerto 5 y media de la mañana salí para el aeropuerto hice 5 o 10 kilómetros muy bien y de repente me cayó una cortina blanca arriba delante del parabrisas niebla no se veía en nada eso es típico de buen tiempo un beso grande a la BTV Cordobesa porque hay un montón de autos sin luces que los ves de casualidad porque yo venía manejando muy tranquilo y despacio pero mamita no es un peligro los aviones no salieron solamente salieron más tarde los aviones que ya estaban aterrizados en el aeropuerto los que tenían que aterrizar no aterrizaron se cancelaron vuelos un desastre me dolió no haberte avisado esa información importante si sabía me lo merezco por no haberte preguntado si iba a estar todo bien no bueno me preguntaste espero haber estado a la altura que lo hayas disfrutado no sé mucho de Córdoba lamentablemente ya lo averiguaremos pero bueno hoy lo importante pasaba por la Patagonia y repito la información más destacada es que hoy va a nevar fuerte en Mendoza imposible pasar a Chile va a nevar fuerte en las zonas de Calafate otra vez fuerte en Neuquén eso es por donde está pasando la información hoy gracias José con perros de la calle solo te falta cargar el tanque además tenés 5% de descuento ayer el mapa hoy el GPS pero tu espíritu viajero es el mismo lo mismo que acá 120 años para brindarte el mejor servicio para vos tu auto y tu familia seguimos viajando la semana que viene acá junto a vos en todos los destinos nos ves nos escuchas cuando y donde quieras urbanaplayfm.com aunque digan que ya está para el argentino no está nada y tampoco para la selección en Bed Warrior lo sabemos porque vivimos la misma pasión que vos registrate en Bed Warrior y te regalamos 10 mil pesos para apostar y también te damos el 150% en bono con tu primer depósito entra jugá y demostrá en Bed Warrior sponsor oficial de la selección argentina los juegos de apuestas son solo para mayores de 18 años si vas a apostar asegurate que sea en un sitio que termine en .bet.ar si disfrutas cada vez que tomas una Mikelob Ultra imagínate ahora que Messi está en la lata descubrí la nueva edición de Mikelob Ultra y disfruta la Copa América con una cerveza ultra refrescante Mikelob Ultra sponsor oficial de la Copa América y de Leo Messi activá en tu casa personal fibra 100 megas por 21 mil 324 pesos por mes maflow flex sin cargo por 3 meses pedilo ahora al 0800-199-7775 y prepárate porque este mes con la celeste y blanca nos volvemos a ilusionar personal flow más información www.personal.com para ofertas promoción de alcance nacional vigente del 11 del 6 al 30 del 6 del 2024 llegó la nueva camiseta YPF Messi Adidas vení a YPF paga con la app canjea tus puntos Serviclub y llévate la camiseta para alentar a la selección qué lindo ser hincha de Argentina Serviclub me sirve Valida en la República Argentina desde el 24 de mayo de 2024 hasta el 14 de julio de 2024 basta votar stock más información en www.serviclub.com.ar YPF Sociedad Anoma Silvana, contame ¿cómo estás? La verdad más o menos los chicos no me responden si llegaron del colegio no me acuerdo si dije la ventana abierta me fui de casa muy temprano no sé cómo estar el perro que la seguridad de tu hogar no sea una preocupación más mira las cámaras de tu casa con la app de ProSegur Alarms estés donde estés instalamos hoy tu alarma ProSegur a mitad de precio con abono congelado por 4 meses llama al 0800 222 8200 ¿Sabías que con Skip podés ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? porque incluso lavando en agua fría su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado agua fría contra agua caliente conforme información de Manuel Oficial de las principales marcas de Lavarropas La Campañola presenta los decretos de la cocina todo ciudadano tendrá derecho a decir que hace la mejor tarta de atún pero sobre todas las cosas decretamos que por sabor calidad y variedad somos sin duda la mejor opción BBVA presenta Esperando la Carroza Yo hago puchero Ellos de puchero Yo hago ravioles Ellos de puchero ¿Qué país? Esperando la Carroza Hoy 19 y 21 a 30 horas Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas en interés Entradas en 20 en Ticketek y en la boletería del Broadway Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON de Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la Carroza Ver bases y condiciones en go.bbva.com.br Mil aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad aula por aula escuela por escuela para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar? Olvídate ¿Sabes cuánto cuesta una urgencia médica en Madrid? Cero ¿Y una internación en Miami? Cero Incluso si se pierde tu equipaje en el vuelo los gastos asociados te cuestan Cero Si tenés Universal Assistance esto y mucho más te cuesta cero Con nuestra app tenés toda la asistencia que necesitas Universal Assistance Tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos Sujeto a las condiciones generales topes y exclusiones específicos del producto adquirido Para más información consulta en universalionassistance.com con tu asesor de viaje ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet que tiene fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscás Usá Poet en múltiples superficies y dale un toque único a tu casa Con Poet Sentí tu casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life La nueva Rockstar te conviene por todos lados porque es una botella de litro y medio a 1.500 pesos y encima le congelamos el precio por 3 meses Nueva Rockstar litro y medio Más energía por menos plata Bebida en alcohólica con cafeína y tablina suplementada con guaraná y ginseng Exceso en azúcares Exceso en calorías Contiene cafeína Habitar en niños y niñas Precio sugerido del 1 al 6 94 al 31 del 8 24 Válido en todos los comercios de la República Argentina Urbana Play está en la Copa América 2024 Cobertura total desde Estados Unidos Vivís la experiencia por Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com y arroba UrbanaPlayFM en redes sociales La Copa América 2024 está en Urbana Play Radio Oficial De tus mejores momentos Vamos Argentina McDonald's Cuando retrucamos pasan cosas lindas Oh, qué bueno que llegamos temprano Mientras los chicos juegan y se divierten aprovecho el wifi y termino de ver el capítulo de la serie antes de embarcar Cuando llegas a cualquiera de nuestros aeropuertos ya estás viajando Aeropuertos Argentina Tu viaje empieza acá Algunos dicen que la cerveza sin alcohol no es cerveza Entonces si estás brindando con tus amigos mientras tomás una estela ardua sin alcohol realmente estás brindando Claro que sí Una estela ardua sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real pero lo es Nueva Estela 00 El mismo sabor sin alcohol Cerveza sin alcohol sugerimos ser consumida solo por mayores de 18 años Son las 11 y 20 y tenemos el privilegio de tener esta mesa integrada por la gran Evelyn Boto una colección de talentos una colección de talentos de los que Muy buena Evelyn Todos los talentos que te gustaría tener los tiene ella todos Incluso de desaparecer Exacto Impresionante Por eso vos no los tenés porque los tiene todos ella Agarró cuando se rompió la piñata de los talentos Evelyn le cagó a codazos a todos los nenes y se agarró todos para ella Cuando se rompieron la piñata de los talentos yo hice con la remera Exactamente exactamente eso Odiaba que hicieran eso Viste que era trampa Era trampa Te decían ¿No vale qué? No vale remerita Tenía otro nombre para mí Bolsa No vale bolsita No vale cancuro No vale No vale gol de arquero Gol de arquero no vale No vale gol de arquero Gol de arquero vale doble Lo que no vale es molinete Gol de arquero vale doble No vale chumar Sí he visto nuevas piñatas que revolucionan que giran muy violento y tiran caramelos matan abuelas pero salen volando caramelos muy lejos cosa que no vale en las técnicas que están aplicando Está muy bien eso Quien habla es José Bianco también una luminaria de esta mesa Vuelan muy fuerte los caramelos También conocido como el chico de la atmósfera Sí Es verdad Y la persona que vamos a presentar El evento más esperado por todos está llegando Los Stacker Day para los más manijas Habrá 50% off en los combos Stacker de Burger King entre el 24, 25 y 26 de junio Agendate ya estas fechas Y por último esta mesa está compuesta también por nuestro oso Nuestro chico sexy streamer Nuestro hombre de la cultura Él es fino y elegante Él es masculino y robusto Él es todo eso y mucho más Él es Ari Hergot ¿Cómo están? Hola querido Un poquito colorado Mirá Entró una basurita Esa barba ha vuelto a los valores habituales A las medidas habituales Ha estado más grande Es hasta acá Es hasta acá Para mí ahí te queda impecable Yo la dejaría ahí Yo la dejaría ahí Perfecto Exactamente Bueno Tengo novedades para el fin de semana porque imagino que va a estar medio lluvioso Sí, hasta el sábado El domingo ahí lo mejoramos porque ya no va a llover el domingo en la ciudad Entonces hoy y mañana es un buen día para ver series, películas para maratonear ¿Qué te pasa? Hoy podés ver un buen día Justamente Hoy podés ver un buen día Claro Exacto Yo sé que José en realidad lo único que hace es jugar al FIFA Pero bueno Si en todo caso Si querés Chau chau Podés meterte Sí Ojo Le agarré la mano muy bien al golf Chicos Por eso no traje la columna muy fuerte hoy porque estoy jugando al golf Muy bien ¿Te gustaría jugar al golf real? No sé He ido alguna vez pero el golf el de 23 es muy bueno Muy bueno Muy bueno Lo tengo de hijo a Tiger Woods ¿Tenés ventaja siendo meteorólogo? Sí, claro Para jugar al golf El viento juega De hecho hay que calcularle Le voy a poner ese zócalo Lo tengo de hijo a Tiger Woods Lo tengo de hijo a Tiger Woods La otra vez me miré todo el abierto de Estados Unidos ahora que jugó Sí, te digo la verdad La frase al revés podría ser porque tengo entendido que tiene repartido Cuidado No Ojo en uno Hay un interesante documental de Tiger Woods que no vamos a recomendar en este momento sino vamos a recomendar series La primera que tengo para recomendar se llama Se presume inocente Quizás te suena Hubo una película Se presume inocente en los noventas si mal no recuerdo Con Harrison Ford En este caso es una reversión una serie miniserie de ocho episodios con el bueno de Jake Gyllenhaal Qué bueno que está Jake Hermoso Jake Bueno acá Él era el ex de Taylor El de la bufanda Parece que está todo mal Taylor quedó todo mal con Jake Gyllenhaal pero no nos importa porque estamos hablando de una serie que se llama Se presume inocente y acá hace de un fiscal Hay un quilombo por detrás de eso Él hace de un fiscal está manejando diferentes casos su jefe se está presentando para una reelección en el medio hay otros rivales que quieren ese mismo puesto por lo tanto su puesto está en peligro cae un recontracaso en el que una compañera es asesinada de una manera bastante particular y él va a pasar a ser uno de los sospechosos Entonces todo se empieza a poner un poquito de culo pero no investiga el caso de él le toca a él y en algún momento justamente pierden las elecciones su jefe y los rivales dicen che vos no tenías una cosita con esta chica nada peor en la justicia que perder las elecciones Exactamente Totalmente se consigue se presume inocente creo que hay disponibles cuatro de los ocho se van subiendo todos los miércoles pero la verdad que los que están están buenísimos se los recomiendo mucho Otra muy recomendable anoten bien esta a ver Bodkin difícil con B larga Bodkin se llama ahí la tenés esa está en Netflix dale porque siempre me preguntan ¿qué tenés en Netflix? dale flaco pero porque solamente ¿para qué lo sigo pagando? Claro Es una buena pregunta todos nos preguntan lo mismo bueno se encuentra disponible esta primera temporada vos sabes tiene bastantes particularidades tiene yo te digo Paisajes Lindos me gusta eso esta te puede gustar porque está en Irlanda eso allá Paisajes Lindos me gusta fusiona el thriller con el humor negro yo creo que estás adentro de esto Harry me parece que te va a gustar siete episodios de un poquito más de media hora me gusta la duración bueno bien va bien esta va muy bien yo tengo mi pregunta de siempre ¿por qué no hiciste una película? si te puse de media hora cortás un poquitito las escenas de Faló para que sabés que sobran y haces una película claramente pero vende mejor esta serie dos podcasters llegan a este pueblito de Irlanda buscando precisamente esto los podcasts de True Crime están como muy en boga esto de crímenes reales entonces la gente escucha mucho sobre todo en Estados Unidos son como los que te pregunto ¿hay alguna diferencia con decirle policiales? o sea ¿por qué en algún momento se empezó a hablar de True Crime en inglés cuando siempre fue policiales? y porque en realidad tenés dentro de la categoría de policiales subcategorías como en el terror claro pero si vas a hacer periodismo policial estás contando la historia de un asesinato o sea True Crime qué sé yo no sé estás contando la historia real de un asesinato totalmente la verdad que sí en todo caso lo que vos develás es un crimen particular bastante particular no es un crimen como cualquier otro sino que tiene alguna vuelta por ejemplo el caso del Sulce que también fue claro eso entra dentro de la categoría True Crime es como que manejan otros tiempos pero comparado con qué decís que otro para mí es un documental policial o sea el documental de García del Sulce es un documental policial ahora sí pero no había un culpable había como diferentes sospechas sobre quién fue va por ahí bueno cuestión estos podcasters estos podcasters llegan a este pequeño pueblito irlandés imagínate los podcasters viste que son investigadores pero medio depende cada uno debe haber algunos muy serios en este caso debe haber algunos muy serios y otros no tanto claro y entonces contratan a una investigadora real y investigadora que es de ese pueblo ella detesta ese pueblo y de repente tiene que volver porque medio que la mandan si no vas a hacer podcast que es lo que está de moda y te tengo que echar entonces tiene que ir ahí medio en bolas a ese lugar del que ella se fue y ahí cuando pareciera que es una historia común y corriente empiezan a develar otro tipo de historia se pone bastante bastante linda muy lindos personajes eso es lo que tiene viste cuando la mezcla de thriller y comedia negra los personajes son buenísimos los locales y los que llegan así que Bodkin una serie miniserie te dije de 7 capítulos en Netflix muy recomendable también y se ve muy fácil porque ya te digo dura un poquito además película querés por favor yo creo que esta película creo que la viste Anatomía de una caída Anatomía de una caída está en Amazon Prime mirá que bien que buena noticia para mí es de las mejores películas de la entrega pasada me gusta que las películas que funcionaron bien en cine terminan en plataformas y no al revés exactamente y no que estén una semana en cine y después ya vayan directo a la plataforma de Anatomía de una caída es un peliculón está buenísimo que se pueda ver pasa cuando se echa la maldad está en Netflix también está buenísimo y la está rompiendo es la número uno del ranking también recomendamos que esté en Amazon Prime porque la quise ver en un avión en un vuelo y solamente los auriculares son malos en los vuelos y además no tenía subtítulos y aparte es una película de diálogo puro es como la concha de tu madre Anita por favor no festece es una columna cultural es terrible Anatomía de una caída justamente lo que tiene es mucho texto entonces no es para ver en un avión igual Anatomía de una caída pasa que yo ya lo pongo todo en la misma bolsa lo echaste bueno ya a esta altura ya me ponen a la defensiva automáticamente lo escucho hablar y ya me pongo como me fui por la nube perdón dale seguí se ría porque va a seguir cuando es el próximo feriado así me mato el día anterior el chico de los feriados película en la cual hay un caso policial por detrás y lo que me parece muy interesante hablando por ahí con Néstor viste de un documental parece un documental esta película Anatomía de una caída porque y no se ve muy bien de que lado de que lado está que paso el tipo se cayó al tipo lo tiraron bueno eso es lo que vas a tratar de desentrañar durante toda esta película porque claro la acusada es la esposa tenés sobre todo el punto de vista del hijo de ambos que es no evidente encima entonces la actriz es pareja de la directora puede ser había leído por ahí de Justin Triggett sí exactamente Sandra Hewler Sandra Hewler excelente la rompe toda que es la misma de la de los nazis exactamente por lo tanto tuvo dos de las mejores películas de los Oscars pasados como protagonista estaba Sandra Hewler la zona zona de interés también muy recomendable para que veas en Amazon Prime Video anotá todo así que tenés un montón de películas yo te recomiendo Anatomía de una Caída pero si terminas y tenés ganas de seguir viendo solamente es una gran película y si querés ir al cine todo el mundo está yendo a ver Intensamente 2 sí correcto y te diría que es lo mejor que tenés para ver así que si conseguís entradas yo quiero que entiendan esto mirá Intensamente 2 vendió hasta este momento 1.600.000 tickets para que tengas una idea la que le sigue la número 2 vendió 120.000 o sea así estamos en el cine la verdad que vino a revivir el cine estaba absolutamente en caída y gracias a Intensamente 2 que es una muy linda película está buenísima está a la altura a veces pasa que después de un gran éxito se cae un poquitito Intensamente 2 es un peliculón está claro habla de emociones se acordará un video que vive alguien que va a ver Intensamente 2 perdón continúa voy a buscar a ver si yo voy a hablar buscarlo mientras porque me interesa contarte que la historia del director pensó en Intensamente 2 antes que en Intensamente ¿por qué? porque él pensó mucho en las emociones de su hija en este caso Israel en la ansiedad si pensó en la 2 antes que en la 1 la ansiedad es una de las que aparece claro justamente yo la vi total ¿te gustó? no no la vi perdón mala mía pero tiene sentido el chabón lo primero que se le ocurrió son las ideas del tipo de emociones que aparecen en un adolescente exactamente entonces él empezó en esa pero claro primero su hija era más chica entonces hizo primero el Intensamente donde era una niña y tenía los problemas de una niña y ahora sí ya es una niña de 11 años de 11 años eso es la primera ahora es una chica más grande ya más adolescente por lo tanto empiezan a aparecer nuevas emociones y está bueno que en la película obviamente tiene por detrás muchísima ayuda psicológica y psiquiátrica o sea no es joda no es que un tipo dijo no voy a flashear hay un gran equipo de psicólogos que trabajó con lo que le puede pasar en realidad tiene sentido si lo pensás en una época como esta con la enorme difusión de cualquier tipo de trastorno de salud mental que hay dando vueltas por ahí haces una película que habla del tema con este presupuesto y no consultás un poco sos casi un hijo de puta exactamente ya está bien totalmente pero bueno si conseguís entradas de verdad anda a ver intensamente dos obviamente entradas para todas las demás vas a conseguir porque claro es una diferencia terrible 1.600.000 a 120.000 así venían los cines ¿cuál es la siguiente? la siguiente es Bad Boys hasta la muerte que es una porquería pero bueno y después está el planeta de los cines capaz lo dijiste ya lo dijiste seguramente lo dijiste porque hizo 100 para mandar el video villano favorito esa se estrena exactamente se estrena ahora bien otra vez que le dije a Matías Martin le dije che y trabajás tipo le acababan de preguntar hace 20 segundos no no esta vez entró bien me gusta me gusta que te riges igual es un estreno que no te puedo recomendar porque no lo vi yo la amo a María Becerra pero el factor me preparé dos días es difícil en neutro no sé capaz tiene un talento subnormal que a mí me supera que yo no desconfío en que ella es muy 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 talentosa pero sabiendo como es el proceso del castellano neutro necesito ver la película sí totalmente porque si sí viste corte espectacular como que me imagino obviamente teniendo muy buenos coach quizás en dos días puedes prepararlo y digo y vas entrada a entrada que eso en doblaje se llama loop el loop que te toca bueno tú y tenés un director que te dice más bajito aprieta un poco más hazlo más rápido yo creo que hay gente que nace con con algunos talentos o sea o no sé si nace pero que los tiene que tiene ciertas facilidades es cierto que este es un debate muy pero muy presente en la comunidad del doblaje porque claro viste el talent que traen a hacer un laburo que el actor de doblaje y actriz de doblaje sabe que lleva mucho tiempo de preparación se prepararon para mucho cuando esto pasa mucho para dejar el video ansiosos ¿qué pasó? vale que no lo pedí ahora bien ahora bien esto es un debate muy presente no no a mi no me molesta para nada que ella por el lugar en el que está la convoquen para hacer una película entiendo que hay un montón de talentos que no tienen esa oportunidad no es eso me da mucha curiosidad saber cómo preparó en dos días es muy difícil el neutro es difícil y más en capaz que vos sos muy lenta para preparar puede ser el proceso fue eterno fue larguísimo una bronca este es el video no no para nada este es el video que te digo de Juan Alcina a ver hola que tal pueden ser siete entradas por favor ¿para qué película se vio? y hace un paneo de ellos y ellos cada uno con una peluca es obvio que van a ver intensamente con las caras pintadas de los colores de los personajes las emociones pasa eso ahora van todos van todos vestidos de la peli en la más premier nos citaron si querés venite con la ropa de la emoción había previsto ese tren en su momento con Star Wars o alguna de esas con Barbie pasó o con Barbie el mismo chiste de como ¿para qué película? y mirabas ir así por el público pero bueno vayan vestidos como quieran pero no se la pierdan interesantemente si es que consiguen entradas gracias Tari el chico de las películas el de las pelis este es un tema para ¿sigue lloviendo? ok Lenny Fly away I wish that I could fly Yeah 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 I want to get away I want to fly away Yeah 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 Let's go and see the stars The Milky Way Yeah 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 I want to get away I want to fly away Yeah 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 I want to get away I want to fly away Yeah 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 Oh yeah I want to get away Yeah 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un premio algo, no sé, pero algo Llega el momento del primer trago De Heineken en Perros de la Calle Vamos a poner a prueba tu conocimiento Te podés ganar una bandeja Heineken de regalo, que no es una bandeja De plata Es una caja con 4 six pack O sea, son 24 porrones De birra, una hermosura 4, 7, 7, 5 6, 6, 8, 8, jugá, divertite Y llévate mucha cerveza para disfrutar Del sabor inconfundible de la pura Malta Heineken, desde 1873 Hecha con ingredientes 100% naturales Arroba Urbana Play FM En Instagram X, TikTok y Facebook El Aion El lubricante de YPF con tecnología TEC Es recomendado por Luis Del Lubricentro lo de Luis Que es recomendado por Alejandra Y el barrio entero A El Aion lo recomiendan Los que más saben YPF El Aion Recomendado Por recomendados Algunos dicen que la cerveza sin alcohol No es cerveza Entonces Si estás brindando con tus amigos Mientras tomas una estela artoa sin alcohol ¿Realmente estás brindando? Claro que sí Una estela artoa sin alcohol Con el mismo sabor de una estela No suena real Pero lo es Nueva Estela 00 El mismo sabor sin alcohol Cerveza sin alcohol Sugerimos ser consumida Solo por mayores de 18 años Activa en tu casa personal Fibra 100 megas Por 21.324 pesos por mes Maflo Flex sin cargo por 3 meses Pedilo ahora al 0800-199-7775 Y prepárate Porque este mes con la celeste y blanca Nos volvemos a ilusionar Personal Flow Más información www.personal.com Para ofertas promoción de alcance nacional Vigente del 11 del 6 al 30 del 6 del 2024 ¿Te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo? ¿Y seguir viéndola impecable? Con Ayudin Ropa Llevas el experto Quita Manchas sin lavandina Que deja tu ropa como nueva Llevas mucho más cuando elegís Ayudin Ropa Llevas el Quita Manchas número 1 de Argentina Lea atentamente el rótulo Vas en Ilsen IQ Retail Index Lavandina Sabriel 2023 Pan de su origen le trae una novedad ¿De veras cuál? Comprando dos rubias La segunda a la mitad En el desorigen, ¿no? La segunda a la mitad Te dije en el desorigen, ¿no? La segunda a la mitad Champán Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años La Campañola presenta Los decretos de la cocina Las especias serán de la Campañola O no serán especias Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda la mejor opción Viaja tranquilo con Coris Asistencia al Viajero La asistencia médica recomendada por más de 2.500 agencias del país Y más de 3 millones de pasajeros en cualquier destino del mundo Contrata a Coris Asistencia al Viajero con tu agencia de confianza O en coris.com.ar BBVA presenta Esperando la carroza Yo hago puchero Ellos de puchero Yo hago ravioles Ellos de puchero ¡Qué país! Esperando la carroza Hoy, 19 y 21 a 30 horas Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Entradas en 20 en Ticketek Y en la boletería del Broadway Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON de Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Aroma intenso al abrir Continúa con presencia fuerte en lavarropas Conserva su intensidad en el tender Y finalmente el perfume se aprecia apenas abrimos el placar Llegó el nuevo Comfort Concentrado El único suavizante con aceite de argán Y 10 veces más perfume Ponele más perfume a tu ropa Y más perfume a tu vida Rent, el musical de Broadway que conquistó la calle Corrientes Dirigido por Ferdente Funciones junio y julio Por única vez en el Teatro Opera Entradas por Ticketek Rent, el musical Materos, materos, somos todos Pero a la hora de tomar mate Hay de todo Amargueros Dulceros Biscocheros Factureros Playeros Montañeros Por suerte existe un mate que les gusta a todos Vení a Puma Energy Carga 20 litros de Supermax Y mi movión diesel Y llévatelo por 800 puntos pre 4.500 pesos y 200 puntos O por tan solo 6.000 pesos Puma Energy Ver bases y condiciones en www.pumaenergyart.com.ar La nueva Rockstar te conviene por todos lados Porque es una botella de litro y medio a 1.500 pesos Y encima le congelamos el precio por 3 meses Nueva Rockstar litro y medio Más energía por menos plata Bebida en alcohólica con cafeína y tablina suplementada con granay ginseng Exceso en azúcares, exceso en calorías Contiene cafeína, evitar en niños y niñas Precio sugerido del 1 del 6 del 94 al 31 del 8 al 24 Válido en todos los comercios de la República Argentina En la ciudad, ante cualquier delito Denuncia al 9-11 Las 24 horas, todos los días En menos de 5 segundos Se toma la denuncia Y activa el protocolo Con policía motorizada Móviles y cámaras de seguridad En los centros de monitoreo En una ciudad segura y ordenada Vives mejor Más información en buenosaires.gov.ar Barra denuncias Buenos Aires, ciudad Vamos por más Oh, qué bueno que llegamos temprano Mientras los chicos juegan y se divierten Aprovecho el wifi Y termino de ver el capítulo de la serie Antes de embarcar Cuando llegas a cualquiera de nuestros aeropuertos Ya estás viajando Aeropuertos Argentina Tu viaje empieza acá Solo Samsung tiene un TV para cada hincha Y beneficios para todos Hasta el 30 de junio Tenés 12 cuotas sin interés Y hasta 15% de descuento Además con Plan Canje Samsung Entregas tu TV actual Como parte de pago Y muchos beneficios más Entra a Samsung.com Y alenta más que nunca Acción comercial válida Desde el 6 al 30 de junio de 2024 Va a sabotar stock de 300 beneficios Para productos seleccionados Lo que suceda primero Para mayor información Ingresa a Samsung.com Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Es momento de primer trago Heineken El juego en el que te llevas la mejor cerveza Para convertir todos tus momentos En buenos momentos De una forma u otra Llámanos Jugá Divertite Y llévate mucha cerveza Para festejar como quieras Heineken 150 años de fama internacional Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Bueno, tiempo Todos Basta de recitar poesía Tenemos otras cosas que hacer ahora Es la una menos cuarta Entramos en la recta final De Perros de la Calle Heineken Celebra 150 años De fama internacional Con presencia En más de 190 países Las personas la disfrutan Y la llaman De todas las formas posibles Convirtiendo esas celebraciones En 150 años De buenos momentos Te invitamos a disfrutar Con Heineken La cerveza Para festejar Como quieras Y tenemos Oyentes enganchados Para jugar Vamos a saludar Al primero Hola, primera ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Quién habla? La primera, Alejandra ¿Qué haces, Alejandra? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Harry? Bien, loca Tú tranquilo Hola, de vera ¿Estás de feria o estás laburando? Estoy de feriaísimo Bien, reina ¿De qué trabajas? En una distribuidora ¿De qué? De Cositas para perritos Para Freddy Y todas esas cositas Ay, qué lindo ¿Juguetes o comida? De todo un poco Colchonetas Ropa Juguetes Collares Que todo un poquito Freddy tenía camita Pero a un vecino Se la tiró Ay, mirá Yo te escribí por privado ¿En serio? Así que buscame ¿Cómo es? Alejandra Martínez Alejandra Martínez Me voy a fijar Freddy usa correa Tipo cuello Arnecito 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 Con esta columna Este bebé Amo los perros Calchicha Collarcito también No, porque Collar los No, la dueña Digo Ah Bueno Ahora no sé si hablan del perro De mí Ale ¿Con quién vivís? ¿Vivís sola? ¿Parejado? Tengo dos hijos Y estoy en pareja Hasta 25 años Ay, pero qué Tora Es un montón Ay, ¿cuál es el secreto Ale? ¿Cuál es el secreto? El collarcito Paciencia De los dos lados Pero más que todo Que no he jodido con la comida Ahí está Es el secreto de mi éxito Excelente O sea que él no rompe los huevos No jode para nada Come lo que yo le cocino Y a mí mucho no me gusta cocinar Así que perfecto Alimento balanceado ¿Y él cocina? No Ok Se come Se come lo que decís vos Sí Exactamente Perfecto, perfecto Así que es hermoso ¿Y estar con vos es fácil? Estar conmigo es Mira, no sé Libriana Medio desequilibrado a veces El asunto Pero bueno Libriana no es el signo Como el equilibrio Viste que dicen Que es el signo del equilibrio Pero en realidad Uno busca el equilibrio Viste que el tarot se adapta Como a una cosa Y a su contraria ¿No? Siempre Es como Los detauros Viste que los detauros Son retes tarudos Bueno Pasa que depende del ascendente Puede ser Cero testarudo Y ser detauros Claro Una ciencia Hermosa Me encanta Amiga ¿Tenés para elegir El sobre José Bianco O el sobre Evelyn Boto? Evelyn Dios total Yes My queen Ojalá te arrepientas Recordemos Estas son preguntas De verdadero falso Qué malo que es De verdadero falso Por tiempo Yo voy a tomar el tiempo Con un cronómetro Atómico Que tengo En este momento Sí Que lo toma con una precisión Realmente increíble Es asombroso Y arranca Y arranca a la cuenta de tres Ah ya arrancamos ¿No querés escuchar el segundo Y ver quién empieza? Bueno dale Perfecto Me gusta No arranca la cuenta de tres No arranca ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Quién habla? Hola 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 ¿Cómo está un hambre? Hola ¿Cómo estás? Se ve Dani Daniel Meza ¿De dónde estás? Soy de Saavedra Y estoy amasando pizza Por eso los golpes A ver A full ¿Pero cómo tenés La está cagando a palo? Pero escuchá Muy bien ¿Con qué estás agarrando el teléfono? No Sería difícil explicar Para mí tiene el aparato De León Gico para la armónica Con el teléfono Exactamente Ahí tiene el blanco Harry Beta Perfecto ¿Cuánto estás haciendo pizzas Para vos? ¿O sos pizzero? Estoy amasando una cien pizitas Porque hoy viene heavy Ayer nos pegaron un baile Ah ¿Laburaste una pizzería? Sí Esperemos que hoy sea 50 Claro Es que los días de partido Es una cosa El pulvito Y el fin de semana largo Nos acuden Y hoy con la lluvia Que es más delivery Me imagino Más que gente Igual Cuando llueve Por ahí falta alguna que otra moto Porque no le gusta laburar Bajo la lluvia Puede ser un lío Sí Aclaremos que no es que No les gustan laburar Es más peligroso Andar en moto por la ciudad Con lluvia Sí Eso sí Porque si es por gustar A mí tampoco me gusta laburar Me gusta laburar De verdad Entre que la gente se putea Y que se atrasan los pedidos Y que piden todo Porque piden todo Más un viernes Claro Y cuando llueve Se pone heavy ¿Y laburás con delivery propio O con aplicaciones? Todo En realidad la aplicación Pero el delivery propio O sea Laburamos para una aplicación Pero las motos Son de acá De la empresa Ah Ahí va Perfecto Perfecto Los otros delivery O le metían la mano En la caja O parecían todas Reboleadas las cosas Y tuve Más problema Que acierto Me gusta La vida gastronómica Sin filtro viejo Está bien La vida gastronómica Es así Su experiencia O sea No tiene que andar Teniendo todo De colorcitos lindos Para que les quede Cómodo escucharlo El chaval vive así Antes que nada Que me corten Le quiero decir Un beso enorme A Evelyn Motto Y que a ver Cuando saca el disco De solista Porque tiene una voz Hermosa Ay Y a Anita Winnie Decirle que la amo No se lo pude decir recién Porque me da vergüenza No Te le dice Te hace corazoncito Más de un metro ochenta La iré a encarar Pero estoy petiso Si es el papá de Ana ¿Cuánto me dices, amigo? Unos setenta Un gordito Júquen Ah, purísima Pero el afecto está El afecto está Y es aceptado Es aceptado Sos muy cariñoso Te toca Te toca jugar con José ¿Sabes? El ¿Cómo es? El chico del clima Exactamente El chico del clima Sería bueno que Estuvo escuchando el programa Que nos llevemos bien ¿Sabes? Dani Así yo leo las preguntas En una velocidad Dos X Si querés Dale Dale Ahora sí quiero ganar Ahora me alento Algo más decime Vos no a veces no haces Es en la tercera Piedra Después de las doce Con Ahí va Gracias Para que vamos a hacer una cosa ¿Cómo se llamó? Dani 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 Danos un segundo Dale Piedra Papel o tijera Uno a cero Listo Listo Empieza José Bianco con Dani Entonces A la cuenta De Tres Verdadero o falso El murciélago Uno Ahora El murciélago Es el único mamífero Capaz de volar Verdadero o falso Verdad Correcto El delfín es un pez Verdad Falso La Mona Lisa Fue pintada por Leonardo Da Vinci ¿Cuál? Perdón La Mona Lisa Fue pintada por Leonardo Da Vinci Sí Perfecto Verdadero El Everest Es la montaña más alta del mundo No Verdadero El hierro Es el metal más pesado No Exactamente Falso Es el osmio El más pesado Y es realmente pesado ¿Basta? Tiempo 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 Perfecto Perfecto Tus comentarios Te suman tiempo Deja de hacerte el intelectual No, no Lo estaba haciendo Él sabe y necesita contar Es así Tres Tengo todos los comentarios Para hacer y demorar Y no lo hice Si Dani pierde por dos segundos Es porque al señor Se le ocurrió No Decir Hablar del osmio No Pero miren Yo le muestro Para cada respuesta Estaba la aclaración No la hice para ganar tiempo Pensé que el que iba contando el tiempo El chico del cronómetro Mira, entre vos y Daniel Me tienen harta los dos Los dos Daniel que no para de hacer comentarios Y vos que dejás de explicar cosas Basta Vamos con Alejandra Alejandra Vamos nosotras Vamos a meterle garra Por favor, Evel Hacé la cuenta vos que te sale mejor Mucha suerte, Alejandra Tres Ay, qué amoroso Ay, eso Pará Fue la mufa Fue la mufa Fue la mufa Alejandra Falso El plátano es una valla Según la clasificación botánica Sí Verdadero, bien El polo norte es un continente Sí No, falso Ay, qué burro Los pulpos tienen tres corazones Sí Bien Y el sol gira alrededor de la tierra Sí No, nena Ay, qué bruta Ay, pero dijiste que todo que sí Qué burro Qué burro Eso por la mala onda que me tiró No Sin duda fue por la mala onda que le tirabas a los profesores Muy burra, muy burra Igual pará Si esa pregunta la hacían en el 1200 Será que era correcta la respuesta Genios de nuestra historia han respondido que sí Que el sol aparenta girar alrededor nuestro Sí, pero bueno, viste cómo es la cosa Esto que fueron, dos correctas, ¿no? Dos correctas Contra tres correctas de Dani Ganó Dani El ganador es Dani, lamentablemente A eso es un mejor tiempo, Ale Pero el ganador es Dani Te mandamos un beso grande, Ale Gracias Un beso, Ale, perdón Gracias Sos crack, José Sos crack Viste, me parece muy desinteresado todo lo que me estás contando Pero arrancaste tirándole flores a Evelyn Así que la birra, mitad para vos, mitad para mí Si yo no fuese esto, yo creo que sería mi permitido, José Bueno, permitámonos dudar también Chau, José Chau, Dani Qué lindo que sos Abrazo grande para todos Chau, Evel Chau, chico Abrazo, ganarte Quiere salsa Acabamos de jugar con Heineken Bergin Eikene Monekin Heine Llámala de la forma que quieras Disfrutala como quieras Heineken 150 años de fama internacional Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 App oficial en Android y IOS El Ion El lubricante de YPF con tecnología tech Es recomendado por Luis Del Lubricentro lo de Luis Que es recomendado por Alejandra y el barrio entero A El Ion lo recomiendan los que más saben YPF El Ion Recomendado por recomendados Si disfrutas cada vez que tomas una Michelob Ultra Imaginate ahora que Messi está en la lata Descubrí la nueva edición de Michelob Ultra Y disfruta la Copa América con una cerveza ultra refrescante Michelob Ultra Sponsor oficial de la Copa América Y de Leo Messi Todos los días en Olvidate de todo Renault Kwid E-Tech 100% Eléctrico Nos presenta una nueva oportunidad para planear tu escapada Renault Kwid 100% Eléctrico La revolución eléctrica está en las calles Miranda en vivo por Flow Disfruta de la transmisión exclusiva de su show Desde donde estés Vas a poder vivir nuevas canciones Y los mejores temas del dúo más querido del pop argentino Imperdible cita con Miranda Miralos en vivo hoy Por el canal 605 solo por Flow Invita a Samsung Produce TF Entertainment Aroma intenso al abrir Continúa con presencia fuerte en lavarropas Conserva su intensidad en el tender Y finalmente el perfume se aprecia apenas abrimos el placar Llegó el nuevo Comfort Concentrado El único suavizante con aceite de argán Y 10 veces más perfume Ponele más perfume a tu ropa Y más perfume a tu vida Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete Decile hola a un sabor 100% natural O mejor decile buenas y santas Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales Y nada más Nueva yerba buenas y santas Lo natural se nota Urbana Play 104.3 Estamos en Instagram Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves Presenta el clima en Europa Buen tiempo en la ciudad de Buenos Aires Si tenés que mirar películas Si tenés planes adentro Para afuera Por ahora sigue inestable Durante buena parte del día Gris todo el día de hoy Con 16 grados La buena noticia es que no va a ser frío Pero después seguirá tan así Tan Londres como está ahora en la ciudad Gris, gris, gris Y más gris durante todo el día Y mañana también No cancelen planes al aire libre mañana Porque las chances de lluvia Las más importantes fueron las de la mañana Ya se dieron Ahora quedará así Con algún goteo aislado Discontinuo hoy y mañana El domingo la buena noticia es que No va a llover en la ciudad de Buenos Aires Y si se están quejando del tiempo que tenemos acá Sepan que ahora En Río Grande y en Río Gallegos Tienen 15 grados bajo cero de temperatura Así que a no quejarse Y a disfrutar de este fin de semana Aunque esté gris hoy y mañana Gracias Presentó el clima en Europa Vuele diariamente a toda Europa En nuestra clase business Donde cada persona es un mundo Y donde cada uno decide Cómo disfrutar su experiencia a bordo Porque hay días que te apetece comer ligero Y otros necesitas darte un gusto La nueva clase business Donde cada persona es un mundo Air Europa Tú decides Vení, vení Que te tengo un secreto ¿Probaste los cochelos morixe? Son los más ricos Hechos con la mejor harina Momomorixe ya lo es En alimento es lo mejor Me gusta la Maru Probalos vos Santander American Express presenta Soy Hernán Caciari Y te cuento que vamos a estar Haciendo un nuevo espectáculo Que se llama La señora que me parió En el paseo a la plaza Las entradas se pueden comprar En Plateanet O en la boletería del teatro Produce Orsai Junto a 126 socios Disfruta un 15% de ahorro Y hasta 3 cuotas sin interés Con tu tarjeta Santander American Express O canjea tu punto Superclub Vigencia del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2024 Más información es Santander.com.ar Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Canon es mi colchón Enciendo el parlante Se enciende alta previa Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life BBVA presenta Al top, top, top del humor Yo todavía compré carne Pa' un asado Llamé a casa Y dije Mira voy con carne Espérenme con la puerta abierta Igual no voy a entrar directo De última les tiro la carne Cierra en la puerta Que me afana el celular Que vale menos Moldavski Hoy 19.30 y 21.30 horas Entradas en venta En Plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita Avalian Cobertura Médica Vamos Con Tara Borelli Rentacar Subite a ON De Acción Energy Siempre En Kentucky Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Café Bantú Máquinas expendedoras Para oficinas Y también el mejor café Para tu casa www.cafebantú.com.ar Instagram Arroba Café Bantú 42 años Del mejor café Turismo City Paga menos Por viajar Andes Origen Le trae una novedad ¿De veras cuál? Comprando dos rubias La segunda a la mitad En Desorigen ¿No? La segunda a la mitad Te dije En Desorigen ¿No? La segunda a la mitad Champán Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años En Santander Tenemos un seguro Para cuidar cada una De las cosas que tanto querés Tu casa Tu familia Tu auto Tu negocio Desde tu app O acercándote a cualquiera De nuestras sucursales Vas a poder cotizar Y contratar un seguro A tu medida Con las mejores compañías Del mercado Asegurate en Santander Tus cosas Tu seguro Conocé más En Santander Punto com.ar Barra seguros Cartera de consumo Sujeto a condiciones de contratación Agente de instructorio Banco Santander Argentina Inscripto a la superintendencia De seguros de la nación Número 139 Para consultas y reclamos Llaman 0800666 8400 www.argentina.gov.ar Barra SSN Los accionistas de Banco Santander Argentina ya no responden En exceso de su interacción accionaria Aunque digan que ya está Para el argentino No está nada Y tampoco para la selección En BetWarrior Lo sabemos Porque vivimos La misma pasión que vos Registrate en BetWarrior Y te regalamos 10 mil pesos Para apostar Y también te damos El 150% En bono Con tu primer depósito Entra Jugá Y demostrá En BetWarrior Sponsor oficial De la selección argentina Los juegos de apuestas Son solo para mayores De 18 años Si vas a apostar Asegurate que sea en un sitio Que termine en Punto B.ar Urbana Play Ciento cuatro tres Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Este equipo ha tenido el placer El orgullo El honor De desayunar Gracias a nuestros amigos De Laban Laban Patisserie Así los encuentran en Instagram Arroba Laban Patisserie Es una pastelería Con impronta francesa Que son los creadores Del macarrón helado O el macalado Como le dicen ellos Está en Charcas 3656 O el helarrón Me gusta Bueno Habría que chequearlo Con un poco un grupo A ver si funciona Buena palabra Arroba Laban Patisserie Charcas 3656 Muchísimas gracias Los amamos Bienvenido Clemen ¿Cómo andas? Hola ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Hola Hola Elarrón ¿Cómo transitas este feriado? ¿Cómo te agarra? Elgarrón Sí Exacto No Bien Me levanté temprano Nos costó dormir Tenemos una perra Que le tiene miedo A las tormentas Entonces sube a la cama Siempre sube a la cama Pero cuando Hay tormenta Se vienen nuestras cabezas Claro Entonces empieza a dar vueltas Hace Con lo cual evita Que se desate también La tormenta de la pasión ¿No? Sí Cuatro de la mañana Nuestras pasiones son más Ocho de la noche Chimés Claro Otros horarios Claro ¿Qué será lo que les da miedo A los perros de las tormentas? El ruido Porque es muy común El ruido El ruido Más que los cambios de luz Pero viste que la previenen Antes de que empiece el ruido Los perros que son así temerosos Ya antes de que empiecen los truenos Ya están Los ves que tiemblan Que están Los arranque truenito No Los escucharon antes que vos Fui a ver Bad Boys Antes que vos Antes que vos Fui a ver Bad Boys Y la película empieza Lo primero que se escucha Es la voz del trueno Mirá Terminó la anécdota Mirá Yo sabía que estaba La banda de sonido Mentira Ni sabía que estaba Pero mi hijo Sabía que estaba La banda de sonido Pero que arrancaba Con un tema del trueno Muy bueno Impactante Ojalá que Le hayan pagado ¿Te divirtió Bad Boys? Me divirtió Me divirtió Sí Me divirtió Igual Fue todo una serie De hechos desafortunados Accidentalmente Fui al cine A ver Con Luca Esa película no Con los otros dos Con los otros dos Justamente ¿Por qué no encontraste Entradas para Intensamente 2? No Te lo voy a confesar a vos Porque me inspirás confianza Y recortás muy bien Con las marcas Son esos ojitos Son esos ojitos Que te dan ganas De contarle cosas A mí me pasa también No, no Es buena la historia Es buena la historia Saqué un viaje a Cataratas Wow Bien Me fui Media hora antes de la radio Para llegar Porque salía 6 y media El avión Y yo termino a las 5 Así que 4 y media Me fui volando Al aeropuerto Llegué Compré una valija Porque ahora viene sin valija Tenía que comprar Que quiero llevar una valija Llegué corriendo Le mostré mi documento Y me dice Sale de Seiza No Me habré burlado de alguien Que le pasó esto Seguro alguna vez Y un día te pasa Un día te castiga a Dios Sos el Gil Pero te voy a decir una cosa No te pasa nunca más No, esos me dijeron A modo consuelo No te va a pasar nunca más Es un error de una sola vez Tuve muchas oportunidades Porque compré la valija Hice el check-in O sea, me metí 20 veces a verlo Y hay una entreparencia Que dice ese Y yo En mi mente es Cataratas a aeroparque Así que no fui Me vieron tan mal mis hijos No pasa Ellos Me vieron mi reacción Que no te la puedo escribir Porque no vas a entender Pero no vi postos tuyos En las cataratas No, estoy mal de la cabeza Sí, sí, sí Con inteligencia artificial Y me dijeron No pasa nada No es para tanto Quedate tranquilo Salimos mañana A las 7 de la mañana No pasa nada Vamos a comer Vamos a comer y al cine Vamos a comer al cine Fuimos a comer y al cine Quedan Pochoclera necesito Sí Nos enteramos en la peli Que era una saga Porque estos chistes Nos los estamos entendiendo Es la 4 de hecho Lucas me dijo Que es como la 5 Porque hay precuela Ah, también Ah, yo pensé que era la 4 de la Son dos policías Pochoclera Es como arma mortal Pero los dos son negros Claro Uno más formal Otro un poco más quilombero Claro, tal cual Sí Uno más ganador El otro más de su casa Es como Mosca y Smith sin acción Un momento que te reís Escenas de acción Para pasar el rato No es mejor que cataratas Pero es divertido No, y al otro día Fuimos a cataratas Desde Ezeiza Pero es fundamental Que tus hijos Hayan recibido bien Y te hayan contenido En un momento De mucho autoflagelo También Porque el otro día En el aeropuerto Volviendo de Córdoba Escucho la siguiente situación A mí me indigna mucho El adolescente Que maltrata al padre Viste esa secuencia El padre se somete Y el padre que se somete Porque entiendo Que viene de una historia previa En la cual ya intentó No someterse y fracasó Y una madre Que le trae unas aguas A las hijas Hijas de 14 Ponele Una edad compleja ¿Cómo transformar Te estoy haciendo un favor Y tener un gesto de amor a vos A soy lo peor del mundo Y la hija agarra el agua La mayor de las dos Que debía tener un año Más que la otra Era muy parecida Agarra el agua La mira con un desprecio Y le dice Mamá Esta tiene gas Ni una cosa fácil Puedes hacer bien No, no, no Y te juro que te estoy En el aeropuerto de Córdoba Es tu hija Vos sabés que tomas sin gas Yo tomo con gas Mi hija toma sin gas Pero se equivocó la botella Mi mamá todavía se equivoca Con cosas conmigo Ahí arranca la nena Pero aparte Como en dos casos La vas a cambiar No pasa nada Una edad más avanzada Que justifica más el error Igual el nombre se lo equivoca Desde hace No, mentira No, a mí el niño maltratador Sobre todo ¿Sabes cuándo me preocupa? Cuando son chiquititos Claro Y te dicen ¡No quiero! Bueno, está bien Te dije mil veces que no quiero ¿Qué? Pará Está bien, Santino ¡No quiero! No, no Que le moleste El fallo de la madre Porque no Porque le trajo con gas Sabés que no me gusta Lo entiendo Que le digan Ni una cosa bien fácil Vos sos La patada en el piso No, ahí Yo estaba leyendo Público, gente Yo estaba leyendo Como no te agarro del cogote Porque está mal En el asunto de tres medios Me quedé como ¿Qué? Porque está mal que me vean No, no, tremendo Ah, pero nada Aparte Si llegás a esa respuesta Quiere decir que ya Venís hace un tiempo así No es tu primera mala respuesta Esa No, no, no O sea, no es que estás debutando En el mundo de las malas respuestas No, es tristísimo La verdad que Habrá sido un adolescente rebeldón Clemente No, yo no Yo era retrañador Bueno, un poquito Desde la vestimenta Los límites te enseñan también Lo que sí, lo que no Lo que es mucho Lo que es poco Si no jugás ese juego El día que tomaste un vaso de mate Y te cuentas cuál es tu límite Un poquito Total Lo vas buscando Pero está bien Es normal que lo vayas buscando El tema es que nadie se lo ponga antes Mi mamá se preocupaba Por mis gustos No por mis actitudes Y una vez vino ¿Qué le preocupaba? Yo tocaba Me armé una banda Yo tocaba en una banda de hip hop Y una vez la invitamos Al Teatro del Plata Deben haber ido en algún momento Que es un lugar que está En Cerrito al 200 Un sótano E invitamos amigos Que lanzaban llamas En un lugar así Claro Hoy estaría prohibido Y nos pararon El recital Porque nos pararon El recital Y le pegaban Al telón Todo mal Y al día siguiente El novio de mi mamá Me citó en un banchero De primera junta Para decirme Es otra cosa Estudía comercio exterior Estudía marketing O sea, en vez de la charla de Esi Te dio esa otra charla Exactamente Estudía marketing Comercio exterior Tremendo Otro es un hobby Me mata la situación Como tú viejas un poco Mandando al novio A que se canta A mí no me va a escuchar A mí no me va a escuchar A mí no me va a escuchar Lo que yo le diga Le entra por uno Y no le sale por uno Y un día me dijo Esa señora que pasó allá Me conoce Pero no me saludó Porque no me vio Porque estaba ocupada Mirando lo mal vestido que está Todo de rapero Muy elaborada La humillación esta No, no humilló No, pero muy elaborado Estaba enojada Estaba enojada Porque usaba pantalones Yo hago más rebeldón Ahora ya uña pintada Eso no hay quien te diga Que Ay Porque ahora la rebeldía Es usar trajes ¿Sabés? Es verdad Totalmente Es leer un libro Sí Pero habrá sido Un adolescente rebeldón Yo discutía mucho Estamos con vos José Tranquilo Yo discutía mucho Pero por favor Yo no me tengo que ir Así que Vaya contigo No, no Ahora viene tu parte Ahora viene tu parte Si te vas a ver Ahora pifías Mirá Vos te perdés Vos te perdés El mejor momento de la transición Con un paraguas Asesino Abandona móvil Abandona móvil Abandónica Se deja el celular Y lo viene a buscar Perfecto Mi viejo tiene mucho Mi viejo muy discutidor Y No sé a quién salís Exacto Y se armaban discusiones No, pero la diferencia Es que yo puedo discutir con humor Claro Ah, él se enoja Se va calentando motores Mi madre O sea, mi padre De la Victorinox La navajita del humor No le vino O sea, como le vino fallada No sale Entonces las discusiones Que yo arrancaba Como una discusión lúdica Jugando, boludeando No estamos de acuerdo En esta idea La charlamos Claro En un momento Se desvirtuaban Claro Y se ponían un poco más picantes Mi madre se incomodaba mucho con eso Y decía No se peleen Yo le decía No estamos peleando No estamos discutiendo Entonces se armaba Como una Una pelea Dentro de Pero está el que no se banca La discusión Así la discusión sea amable Sí Esa es más mi vieja A mi vieja no le gusta Que discutamos Y para nosotros Era como nuestra forma De comunicarnos No es una discusión Estaban haciendo filosofía Claro Sí, ya vamos Me estaba criando en algún punto Sí Si Eurípides Cuando Venga a la mamá Y le diga Chico, no se peleen Estamos sentando La base del pensamiento Eterno, mundial Estamos discutiendo Si existe el alma o no Claro Y vos José Eras un mordo No, cero rebelde Porque recortaba muy bien Con las marcas Ya en tercer año No, sí tengo momentos De recordar Cuando quise correr Esos límites Y apareció el límite Bien marcado El límite físico Los dos O corporal No, los dos Yo creo que ahí Se alternaban muy bien Para Viste que hasta inclusive Recordamos en algún momento Haberte dicho una mala palabra Claro, sí Y ahí era Y ahí te tienen que bajar Un límite Porque no, no, no A mí no me hablás así Por eso Ahí vienen los castigos Te pasa que te das cuenta En el momento en el que La decís que la acabas de decir Antes Mucho antes La vas a decir con miedo Sí, pero para mí Es infrenable Una vez que está en el hangar Tiene que salir Pero vos ya sabés Que es una cagada Si no la decís Y que venga lo que tiene que venir Y sabés que te viene Y es eso Mucho de lo que hacen los chicos Es eso Me parece Yo no tengo chicos Por suerte No tengo que andar Confirmando estas teorías No sé lo que te estás perdiendo Sin pensar No, mentira En las teorías que hago Inexplicable Solo lo entendés Y lo tenés Sí Pero me parecía eso Que muchas veces buscaba el límite Los tres haciendo chistes Para decir y hacer cosas Los tres huerfanitos De hijos Ah, qué bueno Qué bueno Acá tenés Acá tenés Acá tenés Acá tenés Acá tenés Acá tenés Nosotros no tenemos Yo hay algo que me hermana con ustedes Y es que mis hijos ya son grandes Así que Pero vos sabés cuando te están corriendo la línea Sí, pero yo no tengo bebé Ni pañales Ni todo ese bardo No lo tengo más Ah, bueno, pero lo tuviste saber Estás a tiempo de volverlo Estás a tiempo de en algún momento Ser ese padre copado De 60 Ese viejo que está en cuero Sosteniendo un bebé Un corpillote ¿Te das cuenta cuando te corrían los niños? Cuando van a buscar No, pero la verdad Es algo que creo que Harry deslizó Que es algo que no sabes manejar No sabes manejar Porque el maltrato del hijo al padre Te descoloca de una manera Que vos te pones firme No sirve Te haces el amigo No sirve La violencia no sirve Te alejas Sufrís Y no sirve No hay una solución No estoy para esa Es que yo creo que si llega a la distancia esa Es porque ya un montón de veces antes No pusiste ese límite Y se te pasó Por distintos motivos O no te salió bien Pero si llega a la distancia de maltrato Porque una mala respuesta no es maltrato Una mala respuesta es una mala respuesta Eso está en el menú Siempre va a haber algún debate Discusiones En la adolescencia sobre todo Discusiones Subida de tono Pero después se pasa Porque es como hay algo de la dinámica familiar Obvio Pero si llegas a tratar mal a la persona No, eso es horrible Eso es horripilante Es porque ya te mandas Es la peor faceta Decirte cosas feas con alguien que querés Es la peor faceta Yo tenía No sé por qué Pero tenía bastante claro Igual Pero estudiaba Realmente era un pibe Pero aparte no eran cosas ofensivas En todo caso eran cosas que ella no entendía bien Claro, exacto, exacto Nunca le dije La brecha general Está bien, tiene que estar No pasa nada La habrá tenido ella con sus padres también Seguramente Seguramente Mirá que lindo Cómo aprendimos hoy Esto es como el programa de María Leal Con adolescentes que había Hasta las manos Hasta las manos O Canela Colectivo imaginario El periodismo que viene Podría ser Flavia Padreo hizo uno también Que se llamaba No me acuerdo Pero yo fui con Jopo Ángel En la época del robo del siglo Fuimos los dos ¿Y Causa Común? ¿No veían Causa Común? Fui invitado a 52 veces Muy bueno Con María Laura María Laura Santillán, perdóname No, María Laura Sí, era Causa Común Causa Común, sí Sí, lo producí un amigo mío ¿Con quién es el de Bahiano En la de Pública también, te acordás? Sí, MP3 No, una tarde cualquiera Una tarde cualquiera Vino el Bahiano esta semana Mira Y le pusimos a prueba a los Woyoy Sí ¿Y intacto? Salió airoso, sí Jojoy Tiró unos Jojoy muy buenos Búscalo en YouTube Te metés y decía Aper, aper Y ahí lo tenés Qué lindos A mí los pericos me llevan a los chapes A los 14, 15 míos ¿Primeros chapes? Sí, sí, sí Entré en séptimo grado Con un tema de los pericos A recibir No, no, no ¿Qué tema? En la graduación Buena gente Especialmente las damas Párate y mira Sí, párate y mira ¿Por qué lo dice Homero? No entiendo ¿Por qué lo dice Amigacho? Buena gente Especialmente las damas Con este tema Que no tenía nada que ver Entre yo Clemente Nos hicimos de luna Invitamos todos Y le salió muy Amigacho Acá va a echar Amigacho Echa el baiano De los pericos Bueno chicos Son 16 Ya dieron todo Los límites chicos Chaluch Chegan un lindo programa Chau Urbanaplayfm.com Youtube Spotify Reviví los mejores